A ver, ya estamos, ah ya no se escucha ahí, ya está bien No, de pixelito por dos ¿Por dos? ¿Cómo? ¿Por tres? ¿Cómo? ¡Ya aprendí! Quiero jugar ¡No, me muero! ¡Me voy a morir! ¡Tengo que bajar volumen! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Sala, vértebra! Está muy duro el sonido del juego Ahí voy y me quedé de sordo por el juego ¡Perdón! ¡Ya lo quité! ¡Ya lo quité! ¡Muy bien! ¡Estoy sorry, man! ¡Estoy sorry! ¡Muy bad! ¡Muy bad! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito, mi amigo! Ya, gracias ya A ver... Por lo general, muqueo el directo y me quedo con el disco ¡Vale! Si no, me enfoquea ¡Ah! Procedo a... Procedo a... ¡Ojito! Mi Vermi Ya está llegando ¡Pixelito! ¿Qué haremos hoy? ¡No lo sé! Tratar de conquistar el mundo ¡Muy adri! ¿Cómo estás? ¡Mi Dino! ¡Llegó! ¡My hotness! ¿Can you hear my heart? I can hear your heart Like... ¡Brig me the horizon size! ¿Y qué temprano? ¡Simón! 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 ¡Vas llegando tempranito! ¡Mierdi! ¿Cómo estamos pa? Hoy vamos a echar un poquito de Warzone Vamos a echar un poquito de... ¿Cómo se llama esta mierda? De... ¡Halo Infinite! Y vamos a ver qué más se nos ocurre ¡Ojo! Voy a cambiar transmisión Porque ya empieza la pinche partida Y yo ni me doy cuenta O sea Ya estamos ¡Pinche cámara! ¡Destápate! Es que me estaba yo cambiando Y dije No, me vayan a ver mis cositas Entonces por eso le he quitado ¡Ayua! ¡Pinche pixelito! Deja cambiar el título ¡Cabrón! ¡Lucecita! Muchísimas gracias por ese hostazo Besito con mucho cariño Y con mucho respeto Vamos a lanzarnos de Jeta A los putazos ¡Free Fire! ¿Esto es Free Fire más? ¿Cuál era el título de antes? ¡No mames cabrón! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Me toqué una foto! ¡Vermi! Voy a llegar a ese hostazo ¡Ahí les va la reta! Para ponerlo ¡Ah! Es que no No me acuerdo ¡No! ¡No! ¡Ya me morí! ¡No! Sí llegué ¡Fuck yeah, man! ¿Otero? ¿Otero es que te vas a estampar con el piso? ¡No cabrón! ¡Ya no! ¡Eso ya me pasó! ¿Cómo tomo armas? ¿Cómo tomo armas? ¡Güey! Ah, era con F Era con F Era con F Muchísimas gracias Ah, muchas gracias Ojito, ojito, ojito Ojito Vamos tomando armitas Tomando armitas Vamos corriendo Vámonos en chinga Vámonos en chinga Esta arma es mejor Esta arma es mejor Esta arma es lo que utiliza Obama Esta es de Obama 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 Su fusil Sí, sí, sí Vámonos 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 Voz de Vegeta Sáquenme de Venezuela Déjenme activo el chat de voz Ya está activo el chat de voz Chicos Vamos a ir para allá Karma, ¿Dónde estás? Karma, ¿Me recibes? Can you hear me? ¡Holi! Obamacare Ay, mi Legend Legend, vamos a echar Warzone Vente para acá Guapísimo Vamos Junta tu nalguita con la mía Junta tu nalguita con la mía Este, Legend En un segundo voy a matar aquí un cornudito Cornudito a la una Cornudito a las dos Cornudito a las tres Todo lo que se mueva Madre mía Ahorita vas a ver Mira, mira, mira Kill Kill Ahí es una kill Kill segura No, la neta no mata a nadie Es que aquí hay un cabrón Hay un cabrón arriba, eh No puedo subir Porque no sé cómo No, creo que no hay subida Aquí al techo Pero aquí A ver, vamos a ver Si puedo Si puedo matarlo Desde otro lado Ojo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está el méndigo Fuck you, mamá huevo I'm gonna kill you Eh, sangre Sí, pero todavía Fuck you, mamá huevo Fuck you, mamá huevo Fuck you, mamá huevo Aquí hay uno, eh Aquí hay uno No tengo munición de Franco Pero ahí hay uno A ver, mi queridísimo Falla Vente para acá Ah, no, pero antes de eso ¿A una caja? A ver, vamos a ver Una caja Vamos a subir Y primero vamos a tomar Primero necesito munición de Preciosa Uy, güey Me espantaste, cabrón No sé quién era No sé quién era, eh Preciosísimo No ¿Quién me activó este skin? No Todo por estar volteando a ver el chat Todo por estar volteando a ver el chatcito Fuck you Ahí estás marcadísimo, eh Ahorita te va a llegar a penetrar mi equipo Ahora sí aplica Echar mis gemidos a todo lo que da Que los vecinos me escuchen No me importa No me importa Ojito, mi Dino ¡Oh! Rambo Ahorita soy Rambo De hecho, ahorita mi personaje es el Mada ¿Qué? Yo le empecé a disparar antes ¡Ah, pinche mamahuevo! Fuck you Fuck you Mil puntos, bebé ¿De qué, Eric? ¿De qué, de qué, de qué? Eso sí fue Ah, es que tenía un arma más fuerte que la mía Bueno, ni pedo, ni pedo, ni pedo Ni pedo Dime Toxe, neta Ya tienes full nederita Cabrón, yo ni siquiera he tenido un diamante Ahorita vamos a ir a ver qué pedo Pero antes, quiero Quiero mi venganza Quiero mi venganza Me voy a ir a matar al cabrón que me mató A ver si llego, a ver si llego No, ya no llegué, ya no llegué No, ya no llegué Es que no sé qué tenía ese cabrón Pero neta aguantó O sea, yo le empecé a disparar primero Y ese güey aguantó sin pedos Y yo así de Cabrón Te estoy disparando para que te mueras Aquí nos vamos más al ratito Medino Ahorita vamos a echar primero Call of Duty Después vamos a echar un poquito De la beta de De Halo Infinite Tengo una pregunta en Minecraft Se regeneran las minas Güey Y quiero que veas la base Porque la voy a hacer Un estilo Volcambiente ¿Dónde quedó? Güey, ¿dónde quedó? No se pudo haber movido tan rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojo, ya lo mataron ¿De abrirlo podía? No, ya lo corre Por cierto, vayanme comentando Cómo va el directo Por favor, para que yo vaya sabiendo Va bien Tiene algo de delay Tiene lagazos O sea, todo, todo, todo Lo que ustedes vean Coméntenme para yo saber Si va bien la cuestión, ¿vale? Por favor No, ¿qué haces? Ah, oh, armamento Ah Me voy a cubrir Plaquitas, plaquitas Porque si no, si no se me olvidan Base Volcan Bien chida ¿Qué es una base Volcan, eh? ¿Cómo es Volcan? Tengo una preguntita En Minecraft ¿Se regeneran las minas abandonadas? No, diablita Creo que no Ya tienen nederita No mames Hay que revisar ese historial Claro que sí No me dejaba abrir la pinche ventana Ahora sí, ya que tengo mis armas Ya se los cargó el megachorizo Casi ¿Qué diría yo? Que se podía hacer el amor No sé, Eric A ver, ¿cómo? ¡Ah! ¿Quién ha dicho eso y por qué? Me he emocionado, eh Ojo, ahí va un cornudito Voy a marcar Ahí va un cornudito Ahí va un cornudito Ah, chingayos Trae otra arma en secundaria No, mi compi Mi compi Mi compi ¿Quién se lo cargaron? ¿Quién? ¿Mi skin se quitó? ¡Oh! ¡3, 2, 1! ¡Oh! Ahí está Activada Me he mojado Me he mojado Madre mía Usando un shot adrenalin Usando un shot adrenalin Ahora, mi amigo Esta es la forma De un shot adrenalin Ahora No sé si moverme de aquí O me quedo, eh Vamos a mover Nos vamos a irnos A los chingadasos Sin miedo al éxito, papá Nada, que no me vaya Me dice Karma Karma, te escucho muy bajito ¿Cómo le hago para subirte volumen en el juego? Es que lo hais a ese y rápido Porque tengo un buen de planes para construir Algún día tendré PC para jugar contigo, pelón ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡No mames! ¿Cómo es eso posible? Buena Se ha rifado Eso sí se ha rifado ¡Mátalo! Eso, ya lo he dejado tocado Tocado, tocadísimo Algún día mi Dino Cuando lo tengas Adelante y echamos, eh Es que lo hice rápido Porque tengo un buen de planes para construir Por eso yo tengo nederita y todo ¡Ojo! Lo único que está prohibido en el servidor Es hacer granjas Todo lo demás está para ti ¡No, tía! ¡Pero es que qué pasa con ese chamaco! Yo le he disparado Y este güey llega bien nutrias Voy a ver si caigo ahí mismo ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Mis piernas! Voy para allá Voy para allá Voy para allá A huevo No se llevaron mis armas ¡Cámara hijos! ¡Cámara hijos! ¡Cúbranme! ¡Ah! Vamos a ir... No, sigue aquí todo mi team Sigue aquí todo mi team Pero yo fui el baboso Que me he salido Y así le jugué mucho al nutrias Una disculpa, eh Algún día, algún día Se instala Hax XD Se instala Hax No, porque te vas a ganar ¡Oh! Te vas a ganar un baneo Mi Adri Al menos si quieres ser baneado Del servidor Usa Hax Si no quieres ser baneado Pues no uses Hax ¿Dónde estaban? Aquí vi un cabrón Vi un cabrón Vamos a intentar Han dicho que hay uno Por allá arriba No, si está muy pinche lejos La neta para unos tiros Desde esta distancia Money Ok, voy para allá Voy para allá Tengo 400 pesos ¡Te sirven! Ya los dropeé Ahí está mi varito Si Tuxi se instaló Hax Ahorita lo sabremos Y si tiene Hax Lo baneamos No se deben utilizar Hax En el servidor Es lo único que sí Está penado con muerte Te voy a chupar el burro A ver dónde está Te voy a chupar el burro Chupada de burro La chupada de burro Pero que le vamos a dar Al equipo enemigo A ver Ojo que no veo nada Ah bueno, eh Ah bueno Ah bueno Que si es legal Entonces tiene todo mi Tiene todo mi apoyo Ya no hay respawn Voy con Karma Voy con Karma Karma Estoy en camino contigo Vengo con el Karma El Karma me cubre El Karma El Karma me protege Ah No manches No traía yo una placa A ver ¿Qué hay por aquí? Ojo Veo uno Puta madre La recarga Justamente ahora Así como tienen Eterita Y una gran base En pocas horas No puede ser Me la aplicó buena Me la aplicó buena Me la aplicó buena La cagué Que me diga lo de Toxic Si es cierto Con el Toxic Si es cierto No puedo creerlo Es que neta Lo tenía Lo tenía Libre Sencillita la kill Y le he cagado Y le he cagado Ok Tengamos calma Me estoy poniendo nervioso Y aparte No reaccionan bien Mis manos Tengo mucho frío Estoy heladísimo De las manos Muchísimo frío Tercera posición Estuvo bien Estuvo bien La neta La neta Me ha gustado Me ha gustado Me voy a tapar Es que ahorita Tengo mucho calor La neta Ay no 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 A ver ¿Volver a jugar con equipo? No me deja ¿Por qué no me deja? Tengo frío Eso tiene toda la razón Se rifa bastante Se rifa bastante Mi Toxic Te decidiste Te decidete No es que tengo Tengo frío Pero O sea si me pongo Una chamarra Me va a dar Me va a dar un calor Pero avernal No sé A ver vamos a probar Voy a tapar Yo tengo Feas raro hijo Chica es su madre Me voy a poner la de oso Me voy a poner la de oso Ahora si Esta es la que utilizo Para vagabundear Ah chinga Cambie mi configuración Ahí está Ya 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 me puse La de vagabundear Ahora si Con esta me salgo A pedir dinero A las calles Con esta esquina Mira si No mames Me ha quedado bien chingón Si Alguien tiene unos bitsacos Para comer Una sub por ahí Que le sobre Digo Es para comer No voy a entrar a ningún clan ¿Qué pasa? Le falta No sé Yo lo he escuchado Bastante bien Parezco vagabundo De New York A mi me gusta Bastante Karma Como se escucha En lo personal Al pixie También le he latido Un montón Ah toma una foto Epsi vagabundo Toma una foto Ahorita Epsi vagabundo Así voy a salir Ahí está Ahí está Ahí está Quedó bien Quedó bien Me gusta Me gusta No 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 Fuck you mamahuevo ¿Dónde vas mijo? Ese wey me disparó No mames Son buenísimos A ver quiero ver La repetición Ay mira Con esa puerquísima skin Qué buena Qué buen aim Tiene el maldito No puedo Comentar con nada Mi compa Ya estamos de acuerdo Hasta mañana se conecta Ok Sí 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 No deben Deben de tener cuidado Con las coordenadas De sus casas Y demás eh Ah cabrón Llegó Messi El bicho No el bicho es el otro El bicho es el otro Cómo estamos Messi Se es bienvenido A esta hermosísima familia Vamos a ver si me puedo echar Alguien desde acá arriba Muerte desde el aire Ah No la neta no creo Pa' qué no hago vuelta Pa' qué le juego al vértebra Aquí se están matando Ahí se están matando Ahí también se están matando Aquí llega otro a matarse No No me veas a mí Ah ya se acabó No mames Me cagué Me cagué Me cagué No nos robes ¿Qué? Solo si pasa Discord Para edificar que no nos robes Ah chinga ¿Cómo es eso? Es comprensible ¿No quiere? El bot Obviamente no O sea Déjame cambio de skin ¿Quién me puso este skin? No Bueno está bien Me la pongo Me la pongo Me la pongo Me la pongo De vagabundo Ahí está el Rambo Ahí está el Rambésimo Mira Poder pélvico Poder pélvico Pasártelo por privado Ah se van a pasar ¿Ok? Mi querísimo Messi Te quieres unir a jugar Vamos a estar echando Warzone Después la beta de Halo Infinite Y luego A ver qué se nos ocurre Esta noche va a ser larga Larga ¿Cómo? Como así Soy una vagabunda ahora Soy una vagabunda Soy una vagabunda No 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 Córrele gordo Ahora sí Córrele Vamos por un arma Vamos a sonar Chinga su Chinga su Voy entrando Voy entrando Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Con permiso Que voy tomando Que voy tomando Me llevo a esta madre Si 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 Hijo de perra Con cuantos putazos Te matan De haber sabido El mejor lo golpeaba De haber sabido El mejor lo golpeaba Uno Dos Con dos te tumban Ok ok Conviene más con golpe No sabía No sabía Yo creí que aguantabas Más golpes Dos golpes te tumban Vale 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 Anotado Bitácora del día 48 Con dos golpes te tumban En el Warzone Anotadísimo Son tres padrino No pero dos golpes Para que te tumben Y el tercero Para que te maten Yo no sabía En cuantos golpes Te tumbaban Yo dije Ah pester mames Debo de aguantar No Me viene persiguiendo Un cabrón Ah Ah Vámonos ¿Dónde está güey? ¿Dónde está? Ah Hijo de perra Ni siquiera lo vi Hijo Qué gran hijo de perra ¿Qué onda el silón Como el calvo sexual? Oh Tasmaniacs Todo sabroso Todo aquí Manqueando un rato En lo que calentamos En el Warzone ¿Tú cómo estás mi Tasmania? Todo bien Todo sabroso Todo bonito Todo buenardo Todo jugosito Qué santísima No Dino No Dino Estamos igual Yo por eso me puse chamarra Nunca me han visto con chamarra No me extrañaron Si te estallamos Estás baña Pero no habías estado La cuestión aquí ¿Qué has hecho en todo este tiempo? No te dabas tu vuelta por acá Un pelado Messi Soy peladísimo Soy más calvo Que los calvos Me llaman Me llaman el maestro Cal Oh no 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 Maestro calviño Ojo Nada más no latino Vámonos 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 Cabrón Se fundaron a todo el equipo ¿Qué pasó? Voy a ir Voy a ir con karma I'm on your way My friend I'm on your way Tu marca Yo disparo Como pinche loco Enfermo mental Tengo Tengo un cargador Y medio Un cargador y medio Nada más ¿Ahí ve algo? A ver me ha dicho que ahí Vale voy por balas Voy por balas Ah gracias por la munición Tasmania Tasmania Madre mía Tasmania también es Otro de nuestros hermanitos Que estuvo muy activo Pero se ha ausentado Y por eso le he preguntado ¿Dónde había estado? ¿Qué ha pasado? Dioni-chan No me sale Nada más te puedo hacer gemidos Si quieres te puedes ir Placas 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 Ok voy para allá karma Me ha dicho Me ha dicho que Que plaquitas Vamos Plaquitas Plaquitas Plaquita Me la llevo Vámonos con karma Vámonos con karma Se me olvidó Que existías Se me olvidó Se me olvidó Que existía No ya me ha perdido Me ha perdido En este momento Como que Ya se me olvidó Que existías Gemí entonces Ya eso es todo Lo que puedo dar de mí Son los mejores gemidos Que me puedo echar Eso es cuando me matan Cuando me matan Si ese La mierda No es que el crit Tiene que dormir temprano Bueno Todo el mundo Tiene que dormir temprano Pero el crit Si es como de A él si le pegan Si no se duerme Así que mejor Para que queremos Ojo Ya hay un cornudo Uy Allá arriba Vamos con karma Vamos con karma Vamos subiendo Vamos subiendo Nada nada Primer piso Nada Limpiado 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 Ya me tengo que poner En modo Te has comido La mina completa No me puedes hidratar No ahorita me echo La hidratación Tú no te apures ¿Puedo jugar? Claro que sí Messi Únete Únete Messi Nada más dime Cómo apareces Ojo Me he espantado Pensé que era el enemigo Messi Mándame solicitud Ahorita te la sé Usa la vértebra Mándame solicitud Ahorita te digo Cómo me agregues Y ya para que te unas En la siguiente partidita Voy a salir Voy a salir Fuck you ¿Qué hora? A ver si he escuchado bien Ah no mames No mames Pensé que era mi amigo Pensé que era mi amigo No mames No mames No mames Como habían puros compis Aquí arriba Puede ser las 2.50 de la mañana Aquí en Colombia Pero te estoy viendo A un ojito con mi Juanfe No puedo creerlo Neta pensé que era mi compañero Pensé que era mi compañero Y yo Ah que onda compi Casi hasta le choco su mano Al míndigo Por un pelo Y hasta le toco su mano Al maldito Si Es que yo lo vi pasar Yo lo vi pasar Y te lo juro Fasile A la compi ¿Cómo estás? Y me empieza a disparar yo ¿Qué te pasa compañero? Y después Oh mierda Vale pues no es mi amigo Si me quiere muerto No es mi amigo Así que fuck you Fuck you mamá huevo Fuck you Por haberme matado En Colombia Mi queridísimo Juanfe Mi ID es Ojo A ver déjame ver Vamos a copiar Vale dame un momentito Que voy a invitar A mi no pegan Desde hace meses Porque mi mamá Era la única Que me pegaba Y como ya no está Ya no me pega Cara triste Pero supongo Que hace extrañar Que te peguen Supongo eh A ver cuenta Activision Battlenet Eh que cuenta es Mi queridísimo Mi queridísimo Messi No se puede enviar La solicitud No me deja enviarla Este mi queridísimo Mi queridísimo Messi Déjame ver Si me puedo poner Mi ID acá No no este no es Fortnite Mi ID del Del Fortnite No Si extraño Que me regañe Mi mamá Porque así la recuerdo Oh mi dinero Lamento mucho eso Mi hermano A ver Mi queridísimo Messi No me deja agregarte Dime como le hago Cuenta de Activision Cuenta de Microsoft Cuenta de Battlenet Cuenta de que Playstation Network Como te agrego Messi Play Ah vale 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 Cuenta de Playstation Vamos a darle aquí Solicitud de enviada Listo mi hermano Ya te la mande Ahora si Te voy a enviar La Soli En cuanto me la aceptes Y ya para que te unes A la squad VRGA Que triste Que Sade No la neta Si esta Sade Se pedula La neta La neta Ahí si Ni siquiera puedo activar esto Porque eso no es de juego Cuando cualquier otra situación Así por ejemplo Hace rato que me mataron Y Cade Mi campano es stricto A él le vale Si estoy dormido O no Pues que más que perfecto Entonces Ah es que si Si no te regañan Pues mejor eh Karma estoy esperando Que me acepte la Soli Ya para que lo invite ¿Y qué nuevos juegos Has jugado? Son estudios de amistad No Jugadores bloqueados No Ah chinga Agus Invita al grupo A ver ¿Qué otros juegos nuevos Has jugado? Tasmania De momento Pacify Devour El Warzone Que ya lo corre Fortnite Hemos echado Ahorita me falta Apex Legends También me falta echar No he streameado Apex Legends Pero voy a jalar Con el Apex también Listo Ahora sí mi karma We are ready To kick some asses Let's do this My friend In the name Of the mother Russia Solo si no hago tareas Eso está bien eh La neta Deben de ir bastante Bastante Noche de Warzone Con la familia Eso pinche pixe Ese es todo papá Ese es todo hijo Me hace sentir orgulloso La neta Haces que me crezca Pelo del orgullo La neta La neta no La neta no Pero Se escucha chingón Me creció pelo del orgullo ¿Cuál gracias Son 500 Hay huevos ¿Dónde está? ¿Qué crees mi karma? Te escucho bajísimo Pero no sé por qué ¿Qué pasa conmigo? A ver Le he bajado el volumen En general A ver si funciona Le he bajado el volumen Y él me ha dejado El chat de voz Con más volumen A ver qué pasa El Eric El Eric ni siquiera Cambia el título Pero ya está cobrando Dice encuérate Y yo No ni madres ¿Quieres encuérate? No ni madres ¿Quieres encuérate? No ni merga No ni merga Es que no quiero No Eso no es pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí El pisto Y los corritans A ver Vamos a calentar ya Concéntrate Concéntrate Imagínate que eres Soy veloz Soy un rayo El rayo McQueen Madafaka No he-man No sean gays Y recuérdenlo chicos Si una mujer les dice No la neta no sé ¡Oh! ¡Oh! Me disparó Un cabrón de ese lado Ojo Tras de mí me marca uno ¿Tengo un seguro Que se abre ese mío? ¡Ah! Epsi a alguien Que pueda abrir el server Alguien que puede Hay como ocho personas Que Te pueden abrir Ojo Ya me eché a uno Está copeta Esa es bestial El teléfono Hay destinos peores ¿Cómo te va el pin, bro? El pin No sé dónde se va mi pin Mi pinga Es la manera De ser Las 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 acciones Cuenta Y ahí te lo da La latencia Me dice la latencia Hay que dar 50 Y 7 máximo 140 Mi latencia No, no No, pero es bien, eh Para la colección ¿Qué tienes? Para la colección Ahí va a dos trenzas, eh Alguien que lo prenda Para poder jugar Alguien que tenga La posibilidad De prender el servidor Por favor Sí ¿Cuál es el ultimate, no? El ultimate Pues el único que hay, wey No, es que me salen dos Aquí lo nací ¡Felicidades, Eric! Vamos todos Todos arriba Todos arriba Todos arriba Cámara Vámonos Voy cayendo de nalgas Alguien agárreme ¡Ah! Cámara perro ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! ¿Qué es Tasmania? Tasmania, Tasmania No hay armas No hay armas No hay armas No hay armas Ya hay armas Ya hay armas No hay buenas No hay buenas Hay un rocket Hay un rocket Hay un rocket Le voy a meter un roquetazo Al primero que ve A ver si se muere No, la neta No me confío La última vez lo he intentado así Y me morí Bueno, de hecho Las últimas 50 veces me he muerto No puedes calcular, pendejo ¿Perdón? Le puedo Le calculo ¿Le calculo? Toma Toma ¡Ah! Tira ¡Oh, cuchillito! Esta madre me gusta Esta madre es como para clavarla así Toma, pinche cuchillazo Fuck you mamahuevo A ver, dame un momento Que se me paró Se me paró la música Una disculpa La música perro Ya está Ya está, ya está, ya está Vámonos Ahí veo uno, eh Ojo No se am- Oh, no Mi compi Voy pa' allá Chingueso Si me matan Pues mejor que nada Hay otro Hay otro Hay otro No, son dos No, mames Me atoré, güey Me atoré Me puedo auto-reanimar Ahí se ven, hijos de la verga ¡Ah! Me muero No me muero No me muero Me revivo Tengo para revivirme Tengo para revivirme Ahí voy, ahí voy No, sí me vio, güey Sí me vio Está aquí Está aquí donde me morí ¿Cómo me vio? A ver ¿Cómo supo? Ah, no ¿Pero me estaba yo reviviendo? ¿What the fuck? Vale Vale, vuelvo, vuelvo Vuelve a agarrar No, pero ahí va uno Ya va Tómame de la mano A ver, déjenme Voy a aprender algo Un momentito Voy a cerrar esto Si ahorita en una pausa Me puedes añadir A los clave en el server Mi nombre Me mueve la puta vida Vale ¿Ahorita te agrego? Vale, ahorita te agrego Si nadie se une Se vuelve a cerrar el servidor Ojo Tiene que haber alguien activo Para que el servidor Se mantenga abierto Ya está el servidor abierto Ojito, eh Quien haya preguntado Que si ya habían Iban a abrir el servidor Ya está abierto Viene uno Viene uno Viene uno aquí ¿Dónde? 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 Ojito Soy Twitch Sale banearlo Ah ¿Pero por qué? Ah No me baneen No quiero ban No manche No me deja cambiar de arma Ahí está 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 Ojito Ojito Se viene baneo Esta arma está descargada Está aquí tío Estaba descargada tío No me da cuenta Loco Ojo eh Hay uno arriba Le he roto Uy aquí hay otro 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 Se fue Se fue Se fue Puente subir por el otro lado No te preocupes Suele pasar A mí me pasa que aunque traigan mi arma cargada me matan Así que no problem Vale pagarle los 36 meses que le debo Ojo hay una acá Hay unas escaleras eh Una de las escaleras ¿Dónde? Para arriba Ah para arriba Para arriba Es que no supe para donde Uy granada Ok mamá huevo Eso Así es como juega el epichulón Neta No wey tuve suerte A ver A ver A ver Se pega Los 30 veces que le debo Los 30 Por favor 36 meses de Son de 500 cada uno Son como unos 15 mil pesitos Por favor Se aceptan billetes de 20 pesitos Quítate pinche puerta Quienes quieran caer al servidor Adelante Ya está abierto Ya está abierto It's open It's open right now Ya calenté un poco eh Ya me siento un poquito con magia Voy a ir por mi loot ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Qué pedo? No me dejas tomar ¡Ah ya! Está ahí contigo Está ahí contigo Brother ¿Dónde? ¿Ya se murió? Buena, buena, buena Buenísima eh Buenísima Ojo quien tomó Soy Twitch Que he tomado una foto Ojito Soy Twitch Ahorita hay un regalo para ti Que te has unido Y hay un regalo en Discord Así que En lo que acabo partidita Únete al Discord Vale la pena Júntense conmigo Porque mi astucia Es bastante sabrosa Ahorita van a ver por qué ¿Dónde andas Karma? ¿Karma? ¿En qué momento te fuiste? Mira si hay aquí cosas Voy para allá 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 Me muero ¡Ah! Vamos a chetarnos Y yo toda la mierda ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Hay gente aquí ¿Dónde? 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 Hay tres No, no podemos ir aquí Pero hay dos Cuatro No, no Salió uno Salió uno por allá Salió uno por allá Última Última puerta Última puerta Agus Agus Va atrás de él Ahí se murió Ahí se murió ¿Dónde se fue el Karma? Traigo el Lobo Traigo el Lobo ¡Nitrix, padre! ¡Ya voy a hablar! ¡Ah! 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 ¡No te bajes! No manches Del otro lado Pero a ver ¿Cómo me dio tan rápido? No, no se juntan con el propio Exilón No extrañé No, sí me dio varios Sí me dio varios Sí me dio varios No extrañé Sí lo extrañé Pero ¡Ojo! Agüita Vale, vamos a tomar agüita ¡Salud! ¡A ver, porro! Ay, pero qué rica agüita Ya no tienes frío Todavía tengo un poquito en mis dedos No se calientan O sea, lo único Lo último que tarda en calentar Son mis manos Entonces ahorita Ahorita con tiempo Ahorita se me calientan Epsi, ¿dónde está Bermi? Epsi ¿Dónde está Bermi? ¡Bermi! ¡Estás ahí! Pregunta seria Estaba acá conmigo Y con el pixelito ¡Vamos! Y Diablita 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 no está ahorita En el chat de vos Pero está en el directo ¡No, no, no! Le he dado, ¿eh? Le he dado tres Dos descargas Vamos a ver con cuánta Había dado de aquí Aguanta, mi pixa Aguanta, aguanta ¡Uh! No, le quité nada más el escudo Yo a las dos ¡Ojito! No me deje entrar Al server de Minecraft No me deje entrar ¿Por qué, Eric? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Carlos Moya! Seas bienvenido Dame un segundito Que estoy sufriendo aquí Muriendo Haciendo la munición Cuenta que levante Mis nalgas del piso Ya, déjame Que dejo de gatear ¡Buenas, Carlos! ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te encuentras? Bonita noche Bonita noche Sabrosísima noche Voy a llevar esta mierda ¡No, güey! No tengo munición Ya no tenía munición al final Valió madres ¿Cómo le hacen para apuntar? Ah, tiene mira Tiene mira el cabrón Con razón Esa es la fara La fara está muy buena La voy a probar La próxima partida Vamos a ver si me la encuentro En esta Está muy buena, eh No se mueve casi nada Toma, bro No lo tomo ¿Una fara? ¿Tienes una fara? Va, va, va No manches ¿Por qué, mi Carlos? Te preguntaba Si era yo el pelón De verdad De verdad Soy yo Te ha matado Te ha matado Ahorita voy a caer para allá No te preocupes Uy, 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 uy Le cae, eh Le cae Karma, Karma Eso Buena Te ha sacado la pichichi Karma Super, super pose Para la foto Te voy a caer Karma Me cacha Ya voy, ya voy Ya llegué Buenas tardes Hola, bro Hola, bro ¿Qué pasa? Ojo Esta me gusta más Oh, y esta la he visto Que está muy rota Sonido de cámara Tomando foto Ah, bro ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ah, ya, ya la vi A ver, vamos a probar La fara Con todo y mira Vamos a ver ¿Qué tal está? Quítate, pinche puerta Quítate que voy a matar gente No mames Uh, 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 uh Neta, en ese cachito Que salí casi Me funan Uy, la mierda Aguas, aguas Uy, la zona La zona, la zona Hay que movernos Hay que movernos Hay que movernos Voy a intentar Me ir para acá Hay uno que marcaron Del otro lado, eh ¿A dónde vamos? ¿Por dónde nos vamos? A ver, estás mania ¿Cómo te llamas En la vida real? Nada, eh Nada, nada, nada No sé seguirnos ya Voy para allá Voy para allá, voy para allá Karma Mi queridísima Vermi Hora de mimir Hora de mimir, eh Hora de mimir Dice mi Vermi No Voy a hacerme para atrás Sigo vivo, sigo vivo Vámonos para atrás Vámonos para atrás Solamente queda el Agus Aquí atrás de los arbustos, eh Tienes para curarte Cúrame Descansa mucho, mucho, mucho Muy rico, mi Vermi Un abrazote Un besazo Y muchas gracias Porque ha dicho Que te vaya bien Con las partidas Así con el estermicillo Muchas gracias Mi Vermi Y descansa Que si te he visto Que te desvelas Demasiado, eh Eh, Eric Ahorita no puedo No puedo estarme Concentrando En los del servidor Si no, ahorita Que acaba directo Vemos que pasa ahí Pero se me hace Bastante raro Que no te deje conectarte Si ya estabas conectado Hace rato Estoy en el piso De hasta abajo, eh Fuck, no puedo salir Ahí mismo con el escopeta Ahí mismo con el escopeta ¿No has visto ese meme Que dice Hay, hay apoyo Solamente hace falta talento No mames No mames No mames A huevo Mínimo me eché a uno Mínimo me eché a uno Ahí, eh Es que no tenía yo Por donde irme Madre mía Carlos Moya Muchas gracias Por ese hostazo Ano raidazo Carlitos Vamos, vamos, vamos Ya me va a T3 Vamos Siempre empiezo Siempre estoy jugando De la verga Y ya después Sigo jugando De la verga Pero un poquito mejor No, karma Empiezo jugando De la verga Pasa el tiempo Sigo jugando De la verga Pero nos divertimos Ay, Dios mío Carlos, te vas a... La fara ¿Qué crees? Ni siquiera la pude probar La fara Al final Tuve que irme corriendo Porque ya venía la pinche zona Ya no me dio chance Estoy jugando de la verga Y luego jugo de la verga Sigo jugando de la verga Pero sigo jugando ¿Qué es lo importante? Carlos Moya ¿Te quieres unir a jugar, pa? Si alguien tiene el... ¿Warson? No manches, Tasmania ¿Por qué ese nombre? Hubieras tenido otro piche Nombre diferente ¿Por qué te digo esto, Tasmania? Porque mi papá se llama... Bueno, es igual Enrique Le dicen Henry Con calor cara Con calor cara Con calor cara Con calor cara Dripper No hacer spam de emoticons en el chat Por favor, primer aviso Segundo aviso va Taimo Tercero aviso va Ban Por favor, Dripper No hacer spam de ese tipo Please Si no, va Ban ¿Dónde te veo el DC? ¡Ah! Eh... Dale Comando redes Mira, yo lo voy a mandar A ver más Mi apellido es Enrique Cara sonriente ¡Ah, chinga, neta! Es que en personal Mi padre sí se llama Enrique Y entonces es Henry Entonces es como de... ¡No, mames! Contexto, mi padre me abandonó Entonces es como de... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? A ver, voy a regresar para acá Voy a regresar En este caso Este regalo va para Carlos Moya Para Soy Twitch Para Messi También Y para Alex Wargnock ¡Oh, shit! Si ustedes unen al Discord, chicos Se pueden ver que en la sección Que dice Tickets del canal O bueno, tickets nada más Ahí están sus tickets En este caso, Carlos Moya Tiene una foto ahí de Twitch Ahí está su foto Aquí está su fecha Que se ha unido a la familia Con todo y hora, minuto y seguro Ah, bueno, bueno, bueno No hay pedo Entonces mi Tasmania Mi Carlitos, entonces Y pues aquí está el número de hermanito Número de hermanito 4250, eh Ojito, mi Carlos Ojito, mi Carlos Moya Muy bienvenido Se hace a esta hermosa familia Este es un detalle Que yo he preparado Para todos y cada uno Que se unen Con mucho cariño ¡Uf! Mínimo me eché a uno Ahora sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Stilin! Vamos a matar a alguien en el aire Tengo ganas de echar una épica A ver, vamos a calentar Chinga su Para esto es el calentamiento ¿No? ¡Vámonos! Yo soy el verdadero Carlos Arroba Extasmaniacs 1990 Es el fake Es la versión Versión china ¡Fuck you mamahuevos! ¡Doble muerte! Así ojalá que sí Podría entrar en partida Ese cabrón me dio Desde bien lejos Carlos Moya Es el verdadero Carlos Carlos y Carlos Y más Carlos Y otro Carlos Y más Carlos Dios mío ¿Cuántos Carlos hay ahorita presentes? Levanten la mano los Carlos Yo también soy Carlos No, la neta Yo no soy Carlos Al chile ¿Para qué les miento? Vamos a actuar Como si fuéramos ¿Eh? ¡Uh! Sí, va mi pinche Rambo Así como Quítese a la verga ¡Vamos, vamos! ¡Ugh! ¡Chócalas, bro! ¡Uh! 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 Aguanten, aguanten No se lancen, güey ¿Están listos? ¡Fuck you mamahuevo! Let's go and fucking do this Ahí está ¡Ya empezaste el sueñito! ¡No tengas sueño! El sueño es para mortales Y nosotros somos dioses Se duerme Se duerme Y valió madres ¿Telías de mi dripper? No, no, no Mi dripper Arriba, 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 arriba Arriba Yo prefiero abajo ¡Ah! ¡Ah! Y... ¡Hucha loca! ¡Ah! ¡Me desgreño! ¡Ja, ja, ja! Aguas, te cae uno Te cae uno Te cae uno Te cae uno ¡No mames! ¡Me pasé, güey! ¡Ah! ¡Me pasé, güey! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Veme! ¡Uy! ¡No tengo! ¡No mames! ¡Choqué con él! Iba a saltarle así bien verga A su espalda Y choqué con él ¡Mira, mira, mira, mira! Me pusieron un anuncio En la calle ¡Pues que hoy yo solo! ¡Que hoy yo solo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, karma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No caigas más ahí! ¡No caigas más ahí! ¡Que van con helicóptero! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos y caigo! ¡Diez segundos! ¡No caigas para allá! ¡No caigas para allá! ¡No caigas para allá! ¡Cae para acá! ¡Te sigo! ¡Te caigo en tus brazos! ¡Pero me caches! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Puedo estar contigo, pelón? ¡Dripper! ¡Mándame tu soli ahorita, eh! ¡Uy, madre mía! ¿Dónde están mis compañeros? Nada más queda el karma con vida ¡Ahí te va! ¡No! ¡No mames! ¡Hay un chingo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy solo Déjame, dame un segundito ¡No mames! ¡No mames! Estaban de ambos lados, güey Ahorita vuelve a decir ¡Dale mi tasmania! ¡Dale, dale! ¡Carlos Moya! Ahorita te voy a enseñar El regalo que he preparado ¡Madre mía! Es que tenía que caer De un lado o del otro, eh De un lado o del otro De ninguno me podía salvar la nalga A ver, vamos a ver Hasta el momento no llevo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Con calma! ¡Uf! ¡Qué perro loco! Cara de concentración Nivel anal ¿Dónde caigo? ¡Ojito! Mi pixelito Gracias por ese hostazo, papi ¡I love you so fucking much, motherfucker! ¡No mames! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Qué maldito sueño! ¡Vertudo, hermano! ¡Corre, gordo! ¡No mames! ¡Se me ha alcanzado, güey! ¡Se me ha alcanzado! Me iba persiguiendo Me amaba el güey, eh Quería hacerme el amor Míralo La tuya por si acaso ¡No mames! Me siguió Me quería hacer el amor Me persiguió así como Con su tula de fuera Y yo ¡Ah! ¡Quítate, perro! Y yo así Te quería agarrar de la coleta Sí, ¿eh? Por eso dije ¡Ah! Tengo miedo, güey ¡Ah! ¿Ya se inició la siguiente? ¡Ay! ¡Voy a desangrar! ¡Voy a desangrar! ¡Voy a desangrar, familia! ¡Voy a morir! Causa de muerte Se desangró por un pinche barro En su nuca ¿Ya se imaginan eso en mi tumba? ¿No se truenan los barros, chavos? Esas madres son mortales ¡Ah! No, cabrón Los mortales Cuando tu madre te cacha No, eso es peor, ¿eh? ¿Qué estás transmitiendo? Andamos haciendo guarzoncito, mi diablita ¿Dónde estás? Por cierto, que no te veo en el directo Estamos resurgiendo Estamos resurgiendo Como el ave fénix Santísimo Don Pelao ¿Cómo que Don Pelao nada más? A ver, un momento Estoy checando algo Nadie mueva su nalga Si alguien se mueve Esto, todo explota, ¿eh? Todo explota Todo hace boom, ¿eh? A la mierda, pili Ah, bueno, entonces No muevo para que el don Pobre pelón de brazos Después de ser doctor Fue streamer Ese stream termina con final feliz Carlos Moya Termina, pero muy bien, ¿eh? Se me bugueó el chat En la tumba de una ¿Qué es eso? Si había No, pues si había Valió madres ¡Daito! ¿Qué tal, bro? ¿Quién eres, hombre? ¿Cómo te encuentras, mi querésimo? ¡Daito! La tuya, por si acaso Dice mi pixelito ¡Fuck you, pixel! Es cierto, te amo, pixel Ya te dije que te amo como 30 veces Ya supéralo, por favor ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Se vienen los putazos! ¡Se vienen los putazos! ¡Cámara, perro! ¡Cámara, perro! ¡Sácate el ovni! ¡Sácate el ovni! ¡Ay, voy cayendo! ¡Voy cayendo! ¡Voy cayendo con todo! ¡Le caigo al compañero! ¡Ah, compañero! ¡Ah! No, muerto Nunca ¡Ah! ¡Fuck you! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me dejó! Pensé que traía táctica Bueno, de todas maneras Estamos en el tratamiento ahorita No, bien Sacaron la inspección de armas No tengo idea No he jugado con mobile ¡Miraito! Ahorita no he jugado con mobile Oye, cámara, perro ¡Atenta! ¡Oh! ¡Puro cosmovil Cuando me mostren otro PC Empezamos a hacer cosmovil ¡Va! ¡Puro cosito! Con este te jala, eh Con este te jala ¡Mia! ¡Ahí les va la tula! ¡Ahí les va la tula! Ah, pero ya no le puedo hacer nada ahorita Ojo, siento Siento mi aim Muy raro, eh A ver, vamos a ver Girando Siento mi aim Muy raro Me estoy quedando así Calvo points ¿Por qué mi Carlos? ¿En qué estás gastando? Si quieres me cambio de skin Tú dime qué skin ¿Quiere que se me ponga guapa? ¿Quiere que se me ponga guapísima? ¿Quiere que me ponga guapísimo? Hola, guapo ¿Cómo estás? O me pongo el skin normal Porque luego me han dicho ¡Wei! Ah, este cabrón mira el rampo Ahora más ponen yo a A ver A ver A ver ¿Qué? No, no, vamos allí Vamos allí Va pa' acá, va pa' acá Va pa' acá Ese, ese pinche lado Está bien salado Al lado izquierdo Al lado izquierdo Es que este lado Está bien pinche salado Ya nos mataron como cinco veces Sí, es muy hardcore Sí, ¿no? Están muy locos Están muy locos Johnny, la gente está muy loca Ahí solo van los enfermos Sí, ¿no? Ahí voy Ah, voy de chichis directo No mames Sentí que me mataba Mi vida pasó frente a mis ojos No mames Nada más traigo una Renetti Uy, 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 uy Se fue pa'l otro lado No mames, no mames No mames Le tumbé el escudo No mames No mames No mames Su compañero Llegó su compañere Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ya lo mataste, Karma No Ahí viene, ahí viene Está aquí adentro Está aquí adentro Está aquí adentro Eso Buena Chingada madre Estoy excitado Toma tu puta No mames No mames Es que neta No me dan un espacio Cabrón Apenas me voy a Me voy a poner una plaquita No, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Pinche mamón Lele No lo sé ¿Dónde es mi ahí? ¿Dónde es mi ahí? A ver, voy por armas No tengo armas, eh Uh, ya me disparó Un cabrón Aguas Del lado izquierdo Del lado izquierdo No sé cuánto distancia Carica Esa me la pegaron En todo el pecho Viene, viene, viene No mames Estoy atorado Toma yo Bloqueadísimo Aquí está su papi Defendiéndote Ay Chiquito baby My love Ya no me siento Ya no me siento Abandonado Me siento enamorado En este momento Pero necesito un arma Al chile necesito Una pinche arma ahorita Tengo pura arma de cagada Algo Lo que sea Hasta una roca Me hace falta ahorita Dame el dinero Dame el dinero Dame el dinero ¿Ya me vas a asaltar? No, no, no Compi, no, no ¿Por qué me quieres asaltar? Trabajo muy duro, eh A ver, voy para allá Ojo, ¿dónde estás, karma? Vente para acá arriba Aquí te voy a dar el money Aquí, dame la plata Acá, acá Ven, ven, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está No, no Eh, ya, ya no hace falta Ya compraré el momento Ah, o sea Dejé mi varo en vano Voy por él No mames No puedo subir Si escucha a alguien Hablando con el guac inclusivo Dejese de mamá Deschamate Como debe de ser, ¿no? Es así como de Cállese Cállese ¿Qué es eso? Sí, no, no Es que están diciendo Del compañero Camara Vámonos Vamos a besarnos Viene, 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 viene ¿Dónde? ¿Dónde? Como dos varones ¿Pero marca? Está por aquí Ojo, me voy a meter bien pinche loco No, la neta no Ya aprendí mi pinche lección Estoy avanzando poco a poco Ojo, están aquí en la casa El vio y vino, miente Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré Listo, listo Ya lo mataron a este cabrón Buena, 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 buena Vamos, Blue, vamos, Blue Vamos, Blue, vamos, Blue Levántate Move your fucking ass Mira Me voy a curar Using adrenaline shot Wilson Legend, jálate para acá Haces falta en la squad Using adrenaline shot Vente para acá, vente para acá Legend, vente para acá De una ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Al frente Ah, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Por acá ¿Dónde está? Marquen, marquen, güey Ahí está del frente Todo del frente No manches, no traigo munición ¿Qué pedo? Eh, al frente, al frente No mames Me lancé a lo pendejo Ahora sí la cagué ¡Ah! ¡Señor! Me has mirado al oso ¡Ah! ¡Ah! Fuck you, mamá huevo Mátalo, 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 mátalo Se va a revivir Se va a revivir el mamá huevo Fuck you Gracias, gracias Gracias Fuck this shit ¡No! 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 No mames ¿Qué hago? ¡No! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Solo los voy a parar No sé ¡No! ¿Te imaginas que yo sea bueno? ¿En dónde me ves lo bueno? Llevo Llevo cuatro kills nada más Llevo cuatro O sea, Dios mío Me avisas cuando pueda jugar contigo Porque hoy es Hoy es noche de warzolcita Más bueno que yo ¡No! ¡No, leyendo! Vente para acá No hay pedo Aquí nos... Es como el Call of Duty Mobile No hay ningún problema Yo no agarro ni una... No pasa nada Aquí es divertido Gritar como enfermos Así de... ¡Ah! No, no, no es nada De que rifas O si no, no te unes ¿Eh? ¡Te va a la verga, morro! ¡Fuck you! ¡Compañere! ¡Compañere! ¡Yo te cubro! ¡Aguas! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vámonos a la verga, vámonos a la verga! ¡Ah! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡No tengo nada de pinches armas! ¡Otra vez! A ver, munición ¡Armas, armas, 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 armas! ¡Armas, armas, armas! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué pedo! Esos son gemidos más fuertes que los míos ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira al niño, mira al niño, mira al niño! ¿Dónde? ¡Ahora! ¡No se está ahí! ¡Ojo! Deja de tocarte, por favor ¡Fuck you! ¡Ya lo tu... ¡No! Ahí está tumbadísimo, ¿eh? Oye, ya aguantó tres disparos de sniper el méndigo Está arriba de esa casa Pero ya está tumbado, ¿eh? ¿Dónde estás, méndigo? ¿Dónde estás, méndigo? ¿Dónde estás, méndigo? ¡Oh, qué mamahuevo! Hay uno por acá arriba, ¿eh? Hay un rico pollo por allá arriba Voy para abajo, voy para abajo ¡Córrele, pelón! ¡Córrele, dripper! ¡Córrele, dripper! ¡Ah, aquí me mataron! ¡Ah, se llevan mis cositas! ¡Hijos de la gran puerca! ¡Ay, perro! Está ahí, se lo amnitrix, mafaka Me da ganas de jalarte la greña Ah, cabrón, ¿cómo? ¡Ah, perro! ¡En la caída! Buenísima, buena, 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 buena Está, está ahí tirado, está tirado No lo puedo matar, no estoy recargando Ahí está, muerto, 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 muerto A ver ¡No, sniper, no! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La MX-4 es muy buena, tío ¿Vamos a avanzar? ¡Hay otra, hay otra! ¡Hay otra! ¡Justo en la entrada a la derecha! ¡Justo en la entrada a la derecha! ¡Ok! ¡Justo a tu derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Justo ahí! ¡No! ¡Le di unos! ¡Métele, métele! ¡Se lo mató, se lo mató, se lo mató, se lo mató! ¡A huevo! ¡En el pechito! No me jalen mi greña porque me desgreño, eh Al chile ¡Ya llevo cinco kills! La partida pasada me eché tres Les he dicho que voy poco a poco Voy, voy poquito a poquito avanzando ¡Ojo! ¡Qué buen tirazo se echó, eh! ¡Agus! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Me excitó! ¡Ah! ¡Eh, mirá! Una estrategia, eh ¡Chingo, su madre! ¡Chingo, su madre! ¡Chingo, su madre! ¡Sar aquí, estar aquí! ¡Gelen! ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡No se caigo, entonces! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ahí les voy, mijos! ¡Ahí te voy, San Pedro! Hay mucha gente por aquí, brother ¡Ah, huevo, huevo! ¡Está batido! Demasiado de sí, 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 sí ¡Todo es campeando, tío! ¡Como unas locas, loco! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso, mira eso, mira eso! ¡Mira eso, mira eso! ¡Mira eso, mira eso! ¡Cárame, yo! ¡No, esta está mejor, creo! ¡Está mía, cabrón! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Está valen platica! ¡Está valen platica! ¡Usted está valen platica! ¡Usted está valen platica! ¡Usted está valen platica! ¡No mames, la cagué! ¡No iba a hacer eso! ¡No me dejes! ¡Cuántos baros! ¡No me dejes! ¡Se tienen en la mira! ¡No! ¡No! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ah! ¡En todos lados! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Valio verga! ¡Joder! ¡Brother! ¡Dios! ¡Bro! ¿Qué hacemos? ¿Hay que meter a uno o no? ¡Está! ¡Está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay que meter a la leyenda! ¡Creo que se va a unir! ¡A ver! ¡Denme un segundo! ¡Ah! ¡Dripper! ¡Dripper también se va a unir! ¡Dame un segundito! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Quién se va a unir! ¡Quién se va a unir! ¡Pero hay que salirnos! ¡Hay que salirnos! ¡Dios mío! ¡Esto se puso pero sabroso! ¡Eh! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me excité! ¡Me teme la vez! ¿Verdad? ¿Qué sabes qué pasó, brother? ¿Qué pasó? Que se enamoró. ¿En serio? ¿Sabes qué pasó, bro? Eh... No sé, pero estuvo muy sabroso, ¿eh? ¡Me ha gustado, eh! ¡Dripper! ¿Cómo apareces? Ha pasado que... Fue muy mal. Muy, muy mal. Que al jugar con juego cruzado, tío. This is the crossfire, my friend. Se nota. Mira, yo ando en PC. Yo ando en la pecerda. Soy el único de PC, ¿eh? ¡Dripper! Es una ventaja contra nosotros. ¡Ah, chinga! Yo no le veo ventaja. Yo soy remanco y estoy en la computadora, ¿eh? A ver, Dripper. Legend. Pero la otra gente no... La otra gente no, ¿entiendes? Sí le echa boneless. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico! La gente que juega con computadora... Sí se la rifan, ¿eh? Es más duro, mi amor. Dripper, esa solicitud, ¿a dónde te la mando? Mira. Te la mando a cuenta de Activision, Barlet, cuenta de Xbox Live o de PlayStation. ¿Cuál de todas es Dripper? Perdón, ¿eh, Karma? Perdón, perdón, chicos. Es que estoy acá viendo qué pasa con Dripper, que se quiere unir. A ver. Esta, este, este... ¿Dónde está? Este. Cuenta de Activision. Ok, cuento de Activision. Mira, este... Este mata, mata ese, mira. Eh... Me dice que está mal. Dripper, ya te mandé la Sol y me dice que está mal. Mira, ahí está. Mira, este mata Rambo. Ah, no, ya está. ¿Cuál Rambo? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Mira, este mata Rambo, mira. Nada mata Rambo. Rambo es Rambo. Ah, no, sí mata Rambo, güey. No, sí está bien maldito y desgraciado. Pinche vacota parada. Ese, eh... Ese es de Ragnar... Ragnarok. ¿Cómo se llama? Ragnarok. No, pero... Eh, no sé. Es que tú eres medio. Es que tú, te hablas todos los idiomas, cabrón. Ah, esa, güey, güey. Yo hasta te hablo... Te hablo hindú. Te hablo... Te hablo francés. También le... Mucho... 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 Ahí está Dripper, se ha unido. Estoy yo. Está el Agus, el Boca. Boca, Boca, Boca Junior. Y mi queridísimo Garma. ¿Y un buen francés no me hace o qué? No. Solamente te podría besar de forma francesa. Pero hasta ahí. Chévere, Don Rambo. Eres un enfermo, cabrón. Oye, Rambo. ¿Qué? ¿Mande? Está enfermito. Estoy enfermísimo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es mi nombre? ¿Mi nombre es real? Sí. Sí. Soy Francisco. Bueno, Fran. Te voy a decir Fran. Fran. Dame... Llámame Francis. Llámame Francis. Llámame. Papi chulo. Hola, ya vos me encanta. Papi chulo, llámame. Llámame ya. Mira. Puedo ser el mismo fuerte que voy. Puedo ser mejor que... Hola. ¿Estás bien? No le diga a nadie. No le diga nada de lo que acabo de hacer, por favor. No, no silencia a nadie, por favor. Hola, Pixie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Descansa en familia. Toxe se nos va a vivir. Toxe descansa. Sueña muy bonito. Tápate bien que hace mucho frío. Yo la neta nunca me había visto con chamarra, pero ahora sí tengo. Sueña muy bonito. Y te vemos mañanita en directito, mi Toxe. Se la lava. Sí, 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 sí. Pixie, no mames. Tus pinches rolas de fondo, cabrón. ¿Cuáles rolas tú? ¿Se escucha? Música de alabanzas y la chingada, güey. Yo no te lo cante en esa rola. Ahora sí me eché a uno bien, verga. No mames. Me siento Rambo ahora sí. Cámara, perros. Déjense venir. Hasta 40, güey. Me puedo matar ahorita. Fuck you, mamá, huevo. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Soy indestructible. ¡No! Se fue a la verga. Lo siento. Vámonos, vámonos, gordo. Vámonos, gordo. Me están cazando, gordo. ¿Qué es eso? Voy al agua a pegarme un bañito. Aguas. Te vienes siguiendo. Ay, ay, ay. Qué bueno. Mira, mira qué guapo. Mira, mira, mira. ¡Váñito! Te vi. ¿Cómo que me viste, Messi? No, nadie me vio. Nadie me vio. Nadie me vio. Nadie me vio. Cara Messi, cara Messi, cara Messi. Cara Messi, cara Messi, cara Messi. ¡Cara Messi! ¡Ca-! ¡Pinche vaca toda parada, mira! ¡Pinche mamadísima! ¿Cómo conseguiste ese personaje que está mamado? Es Conor McGregor. Es Conor McGregor, pero el... En vikingo, eh. Puro Ragnarok Style. Para darte una chinga. Reaper, yo estoy listo para partirte la nalga en dos. ¡Ah! Vamos a caer hasta allá, hasta enfrente. Sin miedo al éxito, papás. A mí, 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 a mí. Por favor. ¿Dónde estás? ¿Que caiga en ti o que te parta la nalga a ti? ¿Cuál de las dos opciones? Párteme la nalga en dos, loco. ¡Ah, ok! Es que he dicho que... ¿A ti qué quieres que te haga yo con la partida de nalga? ¡Jalo! ¡Gordo! No veo nada, eh. Al chile no veo nada. Aguas, porque cuando no se ve nada, es cuando los perros andan más así aulladores. Eliminemos a alguien. Oye, hay uno por allí, hay uno. Oye, hay uno por allá. ¿Qué es eso? ¿Ya se cayó? ¡Wiii! ¡Fuck you! Vámonos en el chopper, vámonos en el chopper. ¡Tripper, ¿qué haces, cabrón? Sáquenle clip, por favor. Por favor, sáquenle clip. Está, está enfermo, tío. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y, mientras tanto, dripper en su mente. ¿Has visto cómo ranas con eso intimidó a Rambo? ¡Dios mío! ¡Tú, revívalo, rápido, revívalo! ¡Revívalo y vámonos! ¡Lo hacemos ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lo hacemos ahora! Oigan, juntamos dinero para mandar a traer armamento. ¿Qué pasa? Esto, sí, dame dinero. Vas a jugar con niña, así que no te tomas de juego. Vamos a... Esto no es un juego. Esto es la guerra. This is the guerra. ¿Tú qué me estoy quemando, güey? ¿Qué esperabas, güey? No, se notó, se notó, se notó. DRIPPER, ¿pero cómo es posible que te mates así? ¡Ojo! Ya cayó, ya cayó, ya cayó. ¡Vámonos, gordos! ¡Tomen sus armas! ¡Tomen sus armas y vámonos! ¡Tómonos! ¡Vámonos, gordos! ¡Ah! ¿Qué me llevaré? ¿Me llevo esto o no me lo llevo? ¡Oye, ¿por qué no me deja tomar munición? ¿Una vez que ya tomé ya no me deja? Porque fue acá, acá, exacto, exacto. Eso sí. Ah, shit. Haberlo sabido. ¿Qué pasa? Vámonos juntas, vámonos juntas, vámonos juntas. Depende, güey. Hay que avanzar como la vez pasada. Nos fuimos a esa casa y nos fue bastante bien. Las torres gemelas el 2011. Es que... El 2011. ¡Ah! ¡Cabrón, me espantaste, estás muy mamado! ¿Tú qué juegas, en Play? ¿En computadora? No, el chiquillo dice que para acá no tiene silenciado. Ah, lo tengo silenciado porque estaba hablando mucho, entonces... Así, nivel de concentración. Den placas. ¡Ojito, dripper! Así no se puede jugar, cabrón. ¿Lo desmuteo, entonces? Desmutealo, escuchen, pero no sabes... Desmuteame, por favor. Lo voy a desmutear, pero va bajo su propio riesgo. Va a jugar bien. ¿Va a jugar bien? Va, entonces sí. ¡Ahhh! ¿Y tal? Te echamos. ¡Ay! El karma poniéndose el calzón así bien apretadito. ¡Ay! Tiene... Ya está, ya está. Tumbado, 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 tumbado. ¡Toma! Está otro, está otro, está otro subiendo. ¡Ay, tumbado! ¡Ah! ¡Va atrás, 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 atrás! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ah! ¡Ay, humo! Hay uno acá arriba. No, ya me voy a la verga. Yo me puedo auto-reanimar. Nada más denme chance en lo que me auto-reanimo. Cúranme, cúranme, cúranme. Buenas, ¿qué tal? Chicas at-gamer. Hola, hermanita. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo están? ¡No! ¡No, por favor! ¡Cáramese, cara! ¡No! ¡Me muero! ¡Pinche humo! ¡Pinches perros! ¿Quién se cagó aquí? No más. Váyanse. Váyanse sin mí. ¡Ya se fueron! Ni me esperaron. Y yo todavía váyanse sin mí, ¿eh? Me dejo vista. ¿Todo bien, hermanito? Mi hermanita pasa una muy bonita tarde, noche, trabajando. ¡Ah, no! ¡Día! ¡Día, día! A mí también me mató, bro. ¡Vamos! ¡15! ¡14! ¡Pero estoy muerto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nueve, sebocho! ¡Siete! ¡Nooo! Posición nueve. Quedó bastante bien, aún así. Todo bien, todo bien, mi chica SatGamer. Ando bastante fachita, todo bien. ¡Feliz! ¡Uno, uno, uno! Menos el Reaper. Manquito en Warzone. ¿Se nota mucho? Medio lag, dice el Reaper. En mi caso, ¿me he matado a uno? ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¡Ah, pero! ¡Eso! 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 Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡No se nota! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me has dado más energía para echarle flow! Porque si dije, no, si se nota, pues al chile me voy a deprimir. Pero si dice, no se nota, yo... ¡Hoy tengo mucho frío, hermanita! ¡Hace mucho frío! Mira, hoy tengo mi chamarra. Nunca me habían visto con chamarra, pero hoy ha sido necesario. La neta, no aguanto el frío ahora sí. ¡Eso se puede con todo! Vamos a ponerlo serio. Detalles de tener internet de Movistar cara con calor. Reaper, el lag es una... Es tu poder especial. ¿Es tu magia? Tengo mucho frío y nunca me invitó. ¡Legend! Estuve preguntando hace rato. ¿Cómo te agrego, Legend? Te pregunté, te pregunté cómo te agregaba. Dile que te agreguen, bro. Exilor y yo juego a la última. Mañana nos vemos, ¿sí? Va, 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 va. Ahorita se une entonces la Legend. ¡No! Se va a ir ahorita a Karma y se une la leyenda. Karma, tienes muy fuerte la música, bro. Se escucha muy fuerte. Eh, a la... Es que no me ayudas, cabrón. Es un cabrón. Me estás montando. Modo fachero. ¿Ha ido más? Vamos, vamos, vamos. Que sí se puede. ¿Ha ido la música o más? Eh, un poquito... Ahí está bien, ahí está bien. Creo que ya no se escucha. Ahí está bien. No, menos. No mames. La verga. El 25 me compre... El 25 me compre la capturada de gato, brota. Creo que sí. Se escucha bien pinche duro a la verga. ¡Ah! Calcetines hacen falta. Sí, de... ¿Cómo sabes que no tengo calcetines? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. ¿Cómo supo mi hermanita que no tenía calcetines? ¡Carma! ¡Bájale tu desmadre! Pero le bajo música, ¿le bajo la música? Sí, 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 sí. Ah, vale. No, es que está viendo un video. Estoy aquí en los TikTok. Es que, por cierto, tengo un clic guapítico para subir al TikTok mañana. Se va a salir en la primera partida. Y si hay una buena... A ver. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende, güey? ¿Con quién te estás peleando? Hay una acá arriba, ¿eh? Hay una acá arriba. Yo no peleo, yo solo hago el amor. ¡Penétralo! ¡No! Ya tenía el enerte en escudos, ¿eh? Pues por lo loco que eres. ¡Ah! O sea, ¿ahora extrañas el pelo? No, no, no. No lo extraño. La neta, no lo extraño para nada, ¿eh? Luego me estresaba cuando lo trae todo largo. Y se me pegaba en el cuello. Ahorita no se me pega, gracias a Dios. ¡Ah! Estoy fachita. Por lo loco que eres. ¡Ah! Sí me conocen. Mira, a mí sí se me pegan los pelos. Sí, no tengo calcetines, mira. Pero los huevos. ¡No mames, karma! ¡Qué asco! ¡Guácala, qué rico! ¡Écheme dos para llevar! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Yes, my friend! ¡Yes, legend! Bien, vamos, vamos aquí. Ya está bien, ya está bien de caer ahí de... A ver. Vamos aquí. A ver. ¡Oh, bueno, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí al cuarto, vamos aquí al cuarto aquí, eh... ¿Dónde? ¡Ah! Vamos al cuarto, vamos al cuarto, vamos al cuarto aquí. La guerra, la guerra. ¡Ahí les va la que hacen, niños! ¡Ah! No voy a morir, lo más seguro, eh. Voy avisando de una vez. ¡Revíganme! ¡Ya me morí! ¡No mames, ni un arma! ¡Neta, ni un arma! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Me dan esta mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué está haciendo, güey? ¿Tratando de sobrevivir, bro? Me ha tocado alguien que tiene un rifle de Franco, pero no lo veo. ¡Me ha tocado una pistolita! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué dolor anal! ¡Qué vergüenza, hermano! Casi lo tomo, casi lo tomo. No tiene nada... ¡No! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡No, no! ¡Te he dicho que placas! ¡No que recargues! Dale, mi chica Sadgamer. Mucha suerte en la chambita. Y aquí vamos a andar todavía otro ratito. A ver si al ratito te unes un cachito todavía a platicar acá. Echar cotito. No mames, la cagué un chingo. Tiene mucho aumento de zoom esta madre. No, este no. Esta, 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 esta. ¡No manches! Está bien cabrona. Tiene muchísimo zoom. Lo perdí. ¿Dónde está el lanzapapas? ¡Heracles, atrás de mí! ¡Ojo! ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? Ahí está, está arriba, está, está arriba. ¡Está con dripper, está con dripper! ¡Chicha! ¡Fuck you, mamá huevo! ¡Fuck you! ¡Woo! Enemigo, enemigo arriba. Ahora se derropa la arma. Dame dinero. Va, voy, vaya. Dame un segundo. Ahí está. Ahí está mi money, ahí está mi money, ahí está mi money. A ver, vamos a leer, eh. Vengo a hablar un ratín. ¡Va, va, 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 va! Voy a seguir. No sé hasta qué horas me duermo, eh. ¡Va, va, 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 va! Ahí está mi money. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Es que para que tienen envidia, porque no tienen ese, ese, ese colorcito. ¿Ese skin? Ah, está bien bonito el pony. ¡Ah! ¡Pude haber muerto! Pero no morí. No es un pony, cabrón. Es lo que te gusta a ti. ¿Morir? No. El unicornio. Ah, el unicornio Simón. Por el cuernito. Aquí dejó un arma. Si a alguien le gusta, está sabrosa, eh. Vamos, vamos. Ah, no, esa no era, esa no era. Esta, esta es la buena, esta es la buena. Ahí dejó una armita. Karma, ven acá, trae tu nalga. ¡Ah! Si me echo una kill desde la, desde el helicóptero. Eh, no sé, me mojo, eh. Me mojo, la neta. Mira, 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 va a atropellar ese. ¡Ah! Se nos fue el fucking mamahuevo. ¡No mames! ¡Se cayó el dripper, güey! ¡Ah, el dripper! Bajémonos, bajémonos. Bajémonos, bajémonos. No, 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 bajamos, no bajamos. Ya, ya me bajé. No, 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 bajamos. ¡Uf! Madre mía, atropelló esta hermana, no. ¿Quién te tomó? ¡No mames, no mames, no mames! Me tiro, me tiro, me tiro. Me tiro, me tiro, me tiro. ¡Cara Messi, cara Messi, cara Messi, cara Messi, cara Messi! No, loco. No puedo atropellar ni uno, tío. No puedo atropellar ni uno. No puedo atropellar ni uno. No puedo atropellar ni uno. Modo entre instinto, cabrón. Si me salvaron. ¿Cómo no los atropelló? ¡No mames, está atrás de mí, está atrás de mí, está atrás de mí, está atrás de mí, está atrás de mí. ¿Qué me seguías, mamá huevo? ¿Querías un poco de esto? ¿Te has llevado un poquito de esto? Buenísima, buenísima, buenísima. Buena, 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 buena. ¡Ve, cara Messi, cara Messi, cara Messi! ¿Qué pretendes, qué pretendes, huevón? Yo tratar de terminar la partida con más de 7 kills. Dicen, no, tú no. Ah, ok. No, no, tú, no. El que me está disparando. Bueno, está en la tercera casa. Hay dos acá. Ah, bebé. Acá hay dos. No me deja marcar. Ahí, en esa casa, hay dos. Ahí, 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 te digo yo. Caramési, caramési, caramési. Si está bueno o no, Legend. A mí me encanta. Me fascina esa pin... ¡Ojo! Hay uno saliendo por acá, por esta ventana. Por esa puerta, perdón. ¿Iremos a rushear o mejor no? O mejor no. Ojo, lo veo. Ah, no. ¡Karma! ¡Ya estás ahí, cabrón! ¡Avísame! ¡Cornudito! ¿Por qué te vas sin mí? ¡No me cierres, perro! ¡No me cierres, perro! ¡Ojo! Escucho pasos por la izquierda arriba. ¡No mames! ¡No me cierres! ¡Ya sentí lo que sentiste, Caramési. ¡Se siente feo, se siente feo, se siente feo! ¡No mames! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Mínimo, mínimo lo tumbé! Bueno, le bajé, le bajé, le bajé. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, Caramési, Caramési! ¡No, está ahí enfrente, está ahí enfrente! ¡Nadie lo vio, madre mía! ¡Estaba ahí todo oculto! ¡No, no lo veo, no lo veo! ¡Estaba ocultísimo, eh! ¡Estaba... no, estamos viscosos! ¡Using Adrenaline Shot now! ¡Me gusta el anime! ¡Using Adrenaline Shot now! ¡Yo porque estaba tiradito en el suelo! ¡Using Adrenaline Shot now! ¡Ah, cabrón, hay escaleras! ¡No conozco el mapa! ¿Qué es esto? ¡Pero esto qué es! ¡Ay! ¡Hay escaleras! Nada por aquí Nada por allá Vamos a subir Va, subimos Mi Legend Prepárate para irte a la siguiente Ve iniciando todo el pedo ya Vete actualizando Porque hubo actualización ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde estás? Voy para allá Voy para allá, voy para allá Rebote, 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 rebote ¡Entro, entro, entro! Estoy acá Ya estoy acá, pa Estoy acá Estoy aquí Besito Mi amigo Vale Veo Veo un cabrón A ver si No creo que lo mate Pero voy a intentarlo No, ya Ya se movió ¡Hola! A ver ¿Dónde? ¡En la casa! ¡En la casa! ¡En la casa con el verde! ¡No manches! Estoy bien lejos, bro Voy para allá Soy hot Me puse los palos de Kai ¿Qué cojones está haciendo aquí? ¿Qué es eso? Veo uno, veo uno Veo uno, veo uno Bajando Caramesi, Caramesi Me he hecho otro, me he hecho otro Eh, ya lo perdí Caramesi, Caramesi Caramesi, ya lo perdí, eh Voy, voy para allá Voy para allá Estoy en el tercer piso Donde tú te encuentras Voy a dar vuelta Oh, no me llegas No me llegas, wey Voy a subir 100 pavos ¿Dónde estás? 100 baros Voy para allá Te los voy a aventar Desde el tercer piso No, no es cierto Ahí voy para allá ¡No mames! ¡Me disparan! ¡No mames! Me tumbó también, eh Aguas, saliendo a la izquierda Saliendo a la izquierda Buena, buena, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima Aguas con el Agus Hay que revivir al Agus También, eh Yo lo revivo Tú cubres Tú cubres Vamos, vamos UAV, UAV Buena, 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 buena Buena, 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 buena Hay uno acá arriba Adentro Estamos 100 baros Toma, toma, toma Toma No, 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 ya lo que sé Ya lo que sé Ya lo que sé Pero bueno Aún así me sirve Me sirve Aún así me sirve, Tilín Voy contigo, voy contigo Ojo, hay uno arriba de nosotros Va bajando, va bajando Ya no lo vi Donde cayó, eh Todo está arriba de esto ¿Donde cayó? Ahí ya lo vi Todo está arriba de esto Tomado, tomado, tomado Tomado Ojo, va su compañero Va su novia a revivirlo, eh No se murió el de arriba No se murió el de arriba Ojo Están del lado derecho No mames No, no, no Están disparando desde arriba, eh Segundo piso No, último piso, perdón No No Vayan, hay que mover esa zona Hay que mover esa zona ¿Dónde estás? Fuego de cobertura ¿Fuego de cobertura? Buena, buena, buena Está en el techo, eh Ojalá te los cargues Dile al celeste que me revivas Dile al celeste que lo revivas A celeste que lo revivas Karma, que hay que revivir al dripper Tienes cuatro mil varos Dame el dinero, dame el dinero Agus Agus, pásale el varo a dripper A karma para que reviva Agus, dame el dinero, perro Vamos, el money, el money, el money, el money, el money No ha dejado, eh ¿Dónde lo dejó? No lo marcó, no lo marcó ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el money, güey? Yo nada más tengo mil ochocientos Ahí está, en el suelo Dame, dame, me sirve, me sirve, me sirve Dale, 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 dale Ojo, viene la zona Oh, mierda Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, avancen, avancen, avancen Oh, están hasta arriba No, están aquí, están aquí Hostia, no, 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 no Hay dos allá, hay dos allá y uno acá abajo Hay uno acá No mames, me tumbó, me tumbó, me tumbó, me tumbó No mames, ya no llego, eh Ya no me salvo, váyanse, váyanse sin mí, váyanse sin mí Eh, verga No Momento triste Si nos va a cargar, que nos lleve cómodos, la neta No, viene a esos campeones ¡Hijos de puta! ¡Pauro! Valió madres Valió berriguita Denme un segundo que voy a cambiar de lista de música No sé por qué se puso esta Bueno, bro, haz tu grupo Te dejo, mañana hacemos un directo bien bacano, ¿vale? Me parece perfecto, Karma, descansa bien Y no Y ahora se arreglamos lo otro, ¿vale? Mañana hablamos de eso, enviamos un guap, te mandé el número ahí Vale, ahorita te lo mando mi, mi, mi Karma Descansa Estamos en contacto, todo bien, cuídense, un saludo a todos los seguidores de, amigos Cuídate, mi carnita Abrazote y beso Chupada de burro Te va a chupar el burro Eres un loco, entiendes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy estoy distanciada! Yo creo que eres uno más loco que tú, cabrón No hay, no hay Pa' loco, yo Hermano Hermano Hombre, eso siempre va, hermano Esta hora Esta mañana Hasta ratito, mi bro Descansa A ver, mi querísimo Legend Legend, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi amigo? I can see you right now ¿Quién se puede unir? ¿Quién se puede unir? En este momento Carmita, se nos va La leyenda dijo que sí iba a unir Pero no sé Le voy a marcar Le voy a marcar a la leyenda Porque me ha dicho que sí iba a unir Pero quién sé dónde quedó A ver Si se nos une la leyenda Si alguien más quiere pasar Adelante Ahorita tenemos el espacio Porque Karma ya se va a descansar Vamos a ver Igual si alguien más se quiere unir No hay problema Como en el Call of Duty Mobile Vamos haciendo espacio Vamos a hacer como que roleo Tal hermanito ya jugó Entonces que fue otro Y así Mi Dino Créeme Yo también Yo también Sufrí bastante Y ahorita gracias a Dios He agarrado una pequeña estabilidad Me llevé primero mi vida Iba a tope Con la música Después todo se fue a la mierda Con el COVID Empecé a vender todas mis cosas Que tenía de valor ¡Ay, yo! Un momento, eh ¡Ay, yo! ¿Dónde estás, Legend? ¿Quieres jugar Warzone, man? Yo ¿Hola, man? ¿Quieres jugar Warzone, man? ¡Legend! ¡Vente para jugar Warzone, pues! ¡Vamos! ¡Unete, baby! ¿Cómo te agrego? Ojo, no sé por qué no me escucha la leyenda, eh Bro, I can't hear you ¿What? ¿What the fuck? Te lo juro Te estoy Te estoy gritando Mira ¡Ah! No se escucha A ver, Legend Te voy a colgar Dime cómo apareces Para que te agregue Mándame tu ID Para que te agregue A ver, Pixel Me habías dicho Que te ibas a unir ¿A dónde? A dormir No, ma Es muy temprano, hijo ¿Qué es eso? Demasiado temprano, papá Ahorita es para echar Warzone así A todo lo que da ¡Ah! Te voy a chupar el burro ¡Tulio, que va llegando! Ojito, que ya tenemos próxima squad Tulio se va a unir Tulio no se unirá ¿Qué pasará? Madre mía, la madre La madre La madre La madre esa de Calcuta, eh ¡Ah! A ver, Tulio Seas muy bienvenido a esta hermosa familia Únete al Discord Porque hay un regalito especial Muy bonito Muy facha Muy precioso Y así buenardísimo Jugoso Y ¡Ah! Qué sexy Si te unes al Discord, eh Así que Ve para allá Ve para allá, mi hermano A ver, Agus, Dripper Vamos a invitar a... Ah, no, nada más queda el Dripper A ver, vamos a invitarlo Vamos a invitar al Dripper Vamos a invitar ahorita a la leyenda Y a ver qué pasa Que la leyenda... ¡Leyen! Es que así es la vida Hay que aguantar las cosas difíciles Para cuando llegue lo chido Y cuando llegue lo chido ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Pero a veces es mejor disfrutarlo en silencio Porque si lo presumes a todo mundo La cosa es muy fea, ¿vale? A veces llegan las envidias A veces llegan las malas vibras Llegan el mal de ojo Y la chingada Entonces ¡Disfrútalo! A veces en silencio Otras veces grítalo a los cuatro vientos Cada quien decide cómo hacerlo Pero ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Y si te vas a tener PC nueva Para mi Spider Vamos a echar Warzone, eh ¡A echar Warzone! Vamos a echar la beta de Infinity De Infinity De Halo Infinite La leyenda me dice Mi ID es Y yo así de ¿Cuál es? Ah, pues no sé cuál sea, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fichas de puntos de experiencia Ah, ya me acordé que iba a ser En lo que la leyenda manda Me ha faltado un francotirador ¡Gerente, gamer! ¿Si es gerente o gerente? No, gerente, gerente, gerente Está tranquilo, eh Está bastante tranquilito Los demás andan AF key AF key ¿Cómo? Bueno, AF key, pues A ver, ya me voy a poner este rifle El rifle mamalón La metralladora super mamalona El cuchillo Yo creo que lo voy a cambiar No lo he utilizado Me voy a llevar termita Ahorita me ha funcionado más Y de táctico Me ha funcionado Creo que más la granada de visión Bueno, me va a funcionar mejor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mi queridísimo ¡Gerente, gamer! No, no, no La neta, no Yo la neta Yo sé que la familia Ahorita no va a estar activa Yo sé que este directo No es de que digamos ¡Wow! Va a estar a tope Como siempre No, no, no Este directo va a estar tranquilón Porque la mayoría De la familia Están ahorita dormiditos Entonces No hay ningún problema No hay ningún problema Eh, ¿Legend Es cuenta de Activision? O cuenta de Es que según yo debe ser de De Xbox, eh No lo sé No se puede enviar la invitación Pero ¿Es de Activision? ¿O de dónde es? La cuenta Cuenta de Activision Ah, vale, 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 vale No se puede enviar la solicitud ¿What? A ver, Legend Checa bien que esté todo bien escrito Por favor Porque no me deja, eh No se puede enviar la solicitud A ver, a ver, a ver La estoy poniendo Como me la pusiste Pero No me, no me deja, eh Ojalá estar dormido Tú tienes que sufrir Como yo, mi Pixie Lo lamento Pero tienes que La sufrición Haz la tarea Y apúrate Y ahorita ya no vamos a mimir Es más Yo voy a estar directo Hasta que te acabe sus tareas Y el Pixie Dos días después Todavía no acabo, wey Mames, wey Ya quiero dormir A ver, mi Legend Checa, checa, checa Que todo esté bien, por favor Ya casi acabo La de la primera materia A ver, mándame la tuya Ah Perdón Eh A ver La voy a mandar La voy a mandar Te la voy a mandar Legend Al Whatsapp, vale Eh, parece o como Epsilon Wom Epsilon Wom Gato Espacio 39 01 757 757 A ver Ya te la he mandado Legend Ya te la he mandado Al Whatsapp A ver, a ver, a ver A ver, ya está Me manda la Soli Te unes a jugar Ahorita no sé quién Se va a unir Si alguien quiere unirse Mientras tanto Voy a editar esta armita La principal Me está gustando Pero Si, no Me gusta mucho a distancia Pero cuando entramos En combate cercano Me muero O sea, literal No me da tiempo De apuntar en chinga Y el rifle de francotirador Ah, yo creo que voy a cambiar El rifle de francotirador La neta Es más fácil Que ahorita mate a alguien Es que no sé si llevaron La Milano Alguien sabe De las armas Que ahorita están meta Para saber cuál Me convendría mejor Llevarme De pura casualidad No sé si Esta 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 La AK-74 Uh, ojito No sé No sé La Milano Ay, tiene un nombre Bien sabroso Milano No sé La neta De estas armas Ahí sí no conozco El Call of Duty Mobile Más o menos Ahí me la rifaba La Mac-10 La Mac-10 La he visto La he visto buenarda A ver, vamos a ver Qué tenemos para ponerle Vamos a ponerle esta madre Vamos a ponerle la mira Ponemos esta mirita Le ponemos este cañoncito Así bien sabrosiñi Este también Es lo único que tenemos Ah, el cargador Cargador, cargador De cuarenta y tantas balas Vale Ya es todo Empuñadura trasera La Mac-10 La Mac-10 La Mac-10 Vale, vamos a llevarme la Mac Entonces Const de Pixie Si me matan Es tu culpa, cabrón Eh, Legend Todavía no me llega nada, eh Todavía no me llega nada Hasta el momento La madre-10 Son las 5 de la mañana En Argentina XDDD Frankito Es que Es que Oye, oye Que he querido hacer un directo Como en los viejos tiempos En la noche Así Echándolos las leve Echando un poquito de flow De magia De calvicie ¿Cómo estamos mi Frankito? ¿Qué tal has mimido? ¿Qué tal has mimido el día de hoy? Porque ahorita pues ya es el día Y ya estás ahorita partiendo madre Entonces ¿Qué tal mimiste? Tuvo buena la mimición Echiojeras XD VR Que apente Que eran las 5 por el mensaje No asustes No, no, tranquilo Tranquilo Todavía falta tiempo Para que sean las 5 de la mañana Pero ya no falta mucho, eh Ya no falta mucho Al chile Ya estamos Camino a la recta De ya empezar a valer reata La retícula Creo que esta la voy a cambiar No sé, no sé, no sé Esta me ha gustado Pero siento como que hay algo que no A ver, vamos a probar con la azul Chingueso Vamos a probar con la azul Y ya lo demás la dejo así Esta le voy a cambiar la retícula también No, ya se me la llevo Así me la llevo Ahí está la leyenda Vamos a echar entonces a jugar Vamos a invitar a la leyenda Si alguien más se quiere unir Dígame Y yo lo invito, ¿vale? Así de fácil Así de sencillo Invitar al grupo Dripper Ya lo he invitado A la leyenda Ya lo he invitado A ver que se una a la leyenda Bien, bien Aquí andamos Franquito ¿Qué planes hay para hoy? ¿Qué planes hay para hoy? Ojito, eh Ah, ya me duele la garganta Voy a tomar agua El chile Demasiado está gritando ¡Adiós! ¡Amen! A ver si me escucha la leyenda ¿Can you hear me? ¿Can you hear me? ¡Leyen! Vamos dos rambos contra el mundo, eh Sí, I can hear you Eso me encantó I can hear you Pero hear you es con J I can hear you Vamos a echarnos en renacimiento ¿Can you hear me? I'm just on the floor with my jefa Ah, ok No worry, man No worry, G Pero Pero me hace falta escuchar tu voz Así que nos manquemos No mames No mames Ramones, digo rambos No somos los ramones, eh Mira nada más Qué bonito, pa Estamos bien mamadísimos Bien pinches Con el zigzag tope Qué rico La neta El día que me digan Güey, tienes cuerpo de Rambo Te voy a decir Ay, qué te tomas, cabrón La neta Sería el día más feliz de mi vida El día que me digan Güey, tienes cuerpo de Rambo O sea Es como un perro parado Pero bien musculoso La neta, eh Mis respetos Pinche Rambo Estás bien mamadísimo, cabrón No sé qué pedo Pero me arde mi garganta, eh Creo que ha sido porque Hoy ya hice dos directos Y la neta Me lo he pasado gritando En los dos En los dos directos Me lo he pasado Entonces quién sabe Ah, la madre Este personaje Sí me da nalga En la cola, eh Ah, ya se lo cambió Nah, ya no me da nalga En la cola Ya, olvídenlo Es que había un personaje Que sí se veía bien Pinche maldito Y desgraciado, eh Esa madre me la encuentra En la noche Y sí me ando cagando Franquito ¿Ganamos o perdemos la partida? Lo más probable es que la perdamos Más bien sería fácil apostar ¿Mato más de tantos O me matan más de tantas veces? Va llegando el Rambo Va llegando el Rambo Caramisi, caramisi Carambo, carambo Si te duele la garganta Es por uno Uy, eres una chicharra En los stream XD Estoy bien loco, Franquito Estoy re loco, hermano Pues mira, la verdad Sí me ha latido, eh O sea, tiene buen recoil No está así como que digamos Se levanta muchísimo Eh, no sé Buena cadencia de disparo ¿También? O sea, no hay un pero Que yo le ponga ¡Oh! ¡Joder, motherfucking shit! ¡Vamos, me matan! Yo creo que me hace Qs Más de 8 Buena, buena, buena Más de 8 Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo No puedo defraudar a mi Franquito No puedo defraudar a mi Franquito Vamos a echarle ganas Esto es sin miedo al éxito ¿Tiene una warzone? Bueno, sí Pero la modalidad de juego Se llama sin miedo al éxito En nombre de Patriot y Spiritus Santis Vamos a matar a todo lo que se mueva Por favor, que no me maten Y que no me funen La primera partida En el primer segundo Vamos a caer Vamos a caer Aquí, 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 aquí 3, 2, 1 Let's go, let's go, let's go, let's go Modo épico activado Esto es caer con estilo padre Ya, desactivalo Vámonos, vámonos, vámonos Caramés, caramés, caramés Que me llevo esto Me llevo lo otro Me llevo aquí Ah Un lado Esto me lo llevo No, esto no me lo llevo Esto no Oh La fara, la fara Me han matado la otra partida Con esta mierda Y la verdad está bastante buenísima Ojito, ojito, ojito Me voy a llevar todo Vamos a plaquearnos Me voy a llevar esta granadita Me voy a llevar Que más por aquí Un lanzapapas Eh, no, 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 no Esta madre, ¿no? La fara, la fara, la fara La fara Esto es una pistolita Vamos a ver si le echamos más de 8 Vemos buen equipo el día de hoy Chicos, no tengo miedo al chile No tengo miedo a morir Si voy a morir con la familia No tengo miedo a morir Yo quiero IJUGQR al Warzone Pero no tengo ni buen PC Ni PlayXD Oh, mi franquito Es cuestión Es cuestión de tiempo, bro Es lo mismo que me decía el Dino Decía el Dino Bro, es que yo no tengo PC para jugar Le he dicho, bro Ten paciencia Las cosas no es así como de Ay, quiero una compu Ya tengo una compu Ay, quiero esto Ya lo tengo esto, ¿no? Es cuestión de tiempo Paciencia Eh, ahorrar No mames, me acabó la munición Uy, wey Uy, wey, 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 wey Pero no me deja recargar Legend right behind me No tengo munición, wey A huevo, a huevo Me puedo reanimar Me puedo reanimar Eso, buena, 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 buena Ya no tengo nada de munición No, no, no Estoy bien, estoy bien No, no, ya no estoy bien Ya no estoy bien Ya no estoy bien Vámonos, vámonos, gordos No mames, no mames, no mames Neta, me acabaron de revivir Y ya me habían tumbado de nuevo ¿Con qué me tumbaron? Ni siquiera me fingí Nada más sentí la penetración Y ya ¡Ah! ¡Cúrate, hijo! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! Diablo por allá, eh Tenemos 30 balas en esta Y 75 en esta Vamos a empezar con esta A ver qué pedo No mames, no tenía munición No tenía munición, güey ¿Cómo es posible que este güey Si me mató? Y la otra vez Mi compañero se mató Ahí te va la verga, hijo No tengo miedo a morir al chile No, la neta, no, güey ¡No, hazte para allá, pinche gordo! ¡Ah! Voy a entrar de la manera Más épica posible ¡Ah! Gritando Sí, gritando Como pinche loca descalzonada ¡Hola, verga! ¿Qué fue eso? Legends, ven para acá adentro Ven para acá adentro Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ahí viene el chopper! ¡Ah! Sentí caca, sentí caca La neta, me espanté ahora sí El pinche chopper Ya nos tiene bien Bien ciscados el mendigo Ya se murió Tengo 13 munición en esta No, esta madre No tengo munición de nada No tengo munición de nada Atento, hay un equipo enemigo Cazándome a mí ¿A mí? ¿Pero yo qué les hice? ¡No! Hay un equipo enemigo Cazándome a mí O sea, quieren Quieren mi culito No, al chile no No quiero, no quiero Al chile fuck you, mamá huevo Buena, buena, buena Buenísima Está atrás, está atrás De otro lado A ver, vamos, vamos, vamos Caramesi, Caramesi, Caramesi Debe estar por ahí Ya me mató Está aquí, está aquí, está aquí ¡Sí sobrevivo! ¡Sí sobrevivo! ¡Sí sobreviví! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito perro desgraciado! ¡Aguas, Legend! ¡Aguas! ¡No, la leyenda, la leyenda! ¡Y Project Baby! ¡Project Baby! ¡Vamos! ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? Llevo dos, llevo dos Debo de matar ocho Debo de matar ocho mínimo Aguanta, aguanta, Legend Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta ¡Aguanta! ¡Ya vamos para allá! ¡Ah! Ya se tumbaron a alguien, eh Ya voy llegando, ya voy llegando Ya voy llegando No, ya no voy llegando Ya no voy llegando No, sí voy llegando Sí voy llegando, sí voy llegando Caramesi, Caramesi, Caramesi Que me estampo, que me estampo No, 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 no Era ahí arriba, güey ¡Ah! Esta sí me la voy a llevar Me sirvió bastante ahorita La Phara, la Phara Me la voy a llevar como segunda Simón Necesito, por favor Si alguien tiene munición No tengo nada de pinche munición Más que de esta Un poquito Pero tampoco es mucha Tampoco es mucha que digamos Vamos, vamos, vamos Ocho kills, ocho kills Si se puede Eso, Tilín No, eso no, Tilín Eso, eso sí, Tilín Esta madre me la llevo A huevo Esta mínimo tiene más munición Que la que tenía La que tenía 33 balas ¿Qué pedo que hacen aquí, güey? ¿Qué mierda están haciendo ahí? No me dejes, Legend Abraza Abrázame fuerte ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la entrega? Ojo, hay que apurarnos A tomar esa mierda Antes de que caiga Ok, gracias, Legend Gracias, gracias, hermano Gracias por mucho Vamos por las armas Vamos por las armas Vamos por las armas Vamos a llevarnos Mi chiquita A ver qué tal Qué tal mola, eh Lo que sí Ah, aquí hay munición a la vuelta Si no me recuerdo Simón, 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 Simón Uy, la canción de Ricardo Milos Ahora sí me estoy prendiendo Ahora sí me estoy prendiendo Pa' matar, pero a diestra Y siniestra Legend, ¿qué estás haciendo ahí? Let's go, man Let's fucking go Vamos a avanzar Yo creo que Poquito a poquito Vamos a seguir al moradito Vámonos, vámonos, vámonos Falta la leyenda Vámonos, Legend Muévete, gordo Córrele, gordo Córrele, gordo Córrele, gordo Córrele, gordo Hay que salvar el pellejo, men Hay que salvar el pellejo Vámonos, vámonos Con canción de Ricardo Milos De fondo Cualquier cosa que hagas Es épica Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver si puedo tomar esta mierda No, aquí, aquí No, no veo nada Ojito a la leyenda Se quedó AFK ahí No, se está moviendo Se está moviendo Caramesi, caramesi Ahí deben de haber unos güeyes Lo más seguro es que si haya un equipo por ahí Pero no veo nada Entrega de armamento No, gracias Sí tengo ahorita ya armamento completo Tengo full lederita en este momento Estamos cubriendo la leyenda Rambo, cubre Rambo Simio no mata a Simio Let's go, men No mames, no mames, no mames ¿Dónde está? Buena Buenísima, buenísima, buenísima Vámonos Vámonos ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos tres con esta? No sé Tres, tres, tres Llevamos tres Bastante bien, bastante bien Nice Nice, 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 nice Se viene la cuarta Se viene la cuarta Se viene la cuarta La cuartísima La cuarta Ah, pero ese es mi compañero Ese es el compañere No jodes de la ventana Fuego de supresión Vamos a avanzar ¿Neta vamos a ir? Bueno, ahí voy ¿Neta vamos a ir? Ahí voy, ahí voy Let's go, legend Hay que atracar como pinches pollos sin cabeza Como pinches pollos sin cabeza ¡Ay, güey! Me espantaste, compita Me he cagado, eh Nada, 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 nada Todo fine, todo fine Me voy a poner el arma de largo alcance Porque aquí No creo que haya nada Ya está limpio Creo No sé A lo que me dicen mis ojos Creo que ya O sea, ya está la parte del tejado Nada ¡Nada! ¡Ay, ya no puedo reaparecer, ranita Qué pinche miedo tengo No quiero morir Soy muy pinche joven y calvo para morir Por favor, Diosito santo Padre nuestro que estás en el cielo No me quiero morir Mames, no puedo Uy, cabrón Me dispararon, eh Sentí pasar una bala de francotirador ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Franco, franco, franco! ¡Oh! ¡No mames! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡No, por favor! ¡Project Baby! ¡Project Baby! ¡No, ya estoy funadísimo, wey! Aguas Hay un cabrón aquí Tenía al franquito A ver, vamos a ver Qué buena, qué buena precisión A ver, a Baby También lo ha tumbado el sniper Creo, eh Creo que también lo ha tumbado el sniper Es que está bien perro ese méndigo ¿Cuántos quedamos al final? Somos seis Cuatro contra dos Sí, ya nada más quedan los Queda el otro equipo contra nosotros Vamos a quedar en segundo lugar Me maté a tres ¡Oh my goodness! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy, compita! ¡No! ¡No! ¡Pero qué buenísimo Eres ese güey con melee Se chingó a los dos Ojo, eh Volví a jugar con el equipo Estos güeyes rifaban dos, tres Pero... Pero, no sé Al chile algo no cuajó chingón Franquito, te he desilusionado I'm so sorry, Franquito Por ahí, ahí estoy, mira En memoria de Ahí estoy El epichulón ¡Ah! Mierda, wey Mierda Mierda No hay pedo No hay pedo Nada más es cuestión de respirar Y decir no hay pedo La siguiente partida Me va a ir mejor Y ya, eso es todo Ay, Dios mío santo ¿Qué está pasando aquí? Pixelito, ¿sigues con vida? Repórtate con un... ¡Nia! ¡Nia! Sí, está vivo Todavía mi Pixel Respira, hermano ¿Cuántas tareas te faltan? ¡Ayuda! ¿Cómo vas? Voy en la última Ya, en la última En cuanto acabes Nos vamos a mimir, ¿vale? Sí ¿Cómo cuánto tiempo le calculas Que te tardas? ¿Cuánto quieres que tarde? Diez minutos A la verga Va ¡Ah! Última tarea Ahí toda hecha a la mierda ¿No? ¡Ay, ya en chinga, en chinga! Ya quiero acabar A ver, ahí está Perfecto Está un poco movida mi camarita Una disculpa Vamos, vamos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Ya lo perdí El méndigo Vamos si me atina, ¿eh? Estamos enfrentando Dos pinches dioses aquí ¡No, mames! Buena, buena, buena Se rifó, se rifó, se rifó Se mamó el brother, ¿eh? Sí, pensé que se iba a ir Para el otro lado Pero no Él como el peroné Pero no, güey Voy por él, voy por él, voy por él Voy por este nalgón Nalgón, ahí te voy, hijo ¡Ay, disparos! Tengo miedo Se acabó el tiempo Para poder matar de a gratis Vamos a ver qué pasa Ya nos persinamos Ya tenemos nuestro changuito De ocho patas aquí al lado Vamos a concentrarnos Ya tengo menos frío Ya me siento un poquito más fachita A ver qué pasa ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo ¡No, mames! Somos solo la leyenda y yo Dos calvos contra el mundo Legend This is the moment We've been waiting for Solamente la leyenda y yo Contra el mundo Legend Tengo miedo Vamos a caer aquí Chance sea la partida Más rápida Que nos vayamos a echar ¡Chance! ¡Ojo! No mames Tengo miedo La neta Tengo miedo Siempre estoy confiado Porque sé que mis compis Pues allá andan Estamos nomás la leyenda y yo Estamos nomás la leyenda y yo Vamos a avanzar a la parte de abajo ¿Dónde está la leyenda? Está en la siguiente casa Voy con él Voy con él No me puedo arriesgar a andar solo ahorita Tenemos que andar culo con culo ahorita Tenemos que andar culo con culo ¡Ah, chinga! Tengo una asistencia, güey ¡Ah! Me salí bien huevudo ahí Bien pinche loco ¡Ah, pinche leyenda, loco! Ya está sacando los roquetazos, eh Ya se puso bien crazy mi compi ¡No mames! Ya lo mataron a mi compi ¡Compi, vente para acá! De aquí nos morimos, eh Ahí vienen por él Vienen por él Vamos a subirnos Vente para acá arriba Vente para acá arriba Vente para acá arriba ¡No mames! Otro, otro, otro disparo, eh Cubro la puerta Cubro la puerta Donde me maten ahorita cubriendo la puerta, eh Yo jugándole al Nutrias Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Por atrás, por la izquierda ¿Qué hago? Concéntrate Están aquí al lado En la casa de al lado Sin miedo, sin miedo, sin miedo Legend voy a ir contigo Voy a dejar la escalera, ¿vale? Cinco No Si hay alguien Hay alguien aquí abajo, creo, eh ¿Bajo? No, ni madre, no bajo No, ni madres No bajo ¿O sí bajo? ¡Chingasú! Ahí afuera Mátanos a todos ¿Dónde va la leyenda? Ahí viene el cap Si viene la leyenda Yo voy con la pichy Leyen No, no No mames Ese güey es buenísimo No, no me asesinarás Perro asqueroso Me bajó ahí todo, eh Casi me lo tumbo Igual estuvimos a la misma Y fui muy obvio Me hubiera ocultado en el suelo Acostado Ok, ok, ok Siguiente Me acuesto, me acuesto, eh Después de... ¡Naric! ¡No se pudo, cabrón! ¡No me pudo, hermano! ¡Valió madre! Ese güey estaba muy pinche roto La neta No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo que valga Y no hay pedo que no huela feo Ah, no No hay pedo que valga Y no hay pedo que huela feo No hay problema No hay problema ¡A la mierda, Pili! Complicado, eh La neta, Eric Yo he jugado bastante, bastante Call of Duty Mobile Pero Warzone No sé cómo le hacen estos méndigos Apuntan en chinga Se mueven en chinga Todo es en chinga Y yo, en lo que voy apenas Voy viendo Ah, chinga, ¿qué voy a hacer? Estos cabrones ya lo hicieron Al doble o triple de velocidad Entonces Está complicado Te dicen que soy bueno ¡Ah, no pasa nada, eh! No, así no escucho el juego Por la llamada ¡Uf, mi legend! ¿Y qué pasa? ¿Cómo a qué edad crees que cuelgue? Dice, no, como a las 5 de la mañana No pasa nada No pasa nada De todas maneras, aquí Vamos a echarle ganitas Vamos a echarle ganitas Que se note el esfuerzo O sea No va a colgar ¡Uf! Es llamada 24-7 A ver qué pasa ¿Por qué a mí, perro? ¿Tenías ahí al otro cabrón? Ah, no, ¿verdad? Pero al pinche Rambo El Rambo se ve bien verga Mata al Rambo A huevo, a huevo Mata al Rambo ¡Maddafaka! ¡Fuck, mamagüevo! Voy para allá, hijo Ahora sí voy con todo Mami, ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué No, por atrás Mátalo, mátalo, mátalo No, mi hembro viril Ahí les voy, ahí les voy Ahí les va la que hace, chamacos ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Me lo pelaste! ¡Uh, uh, uh! Esa es la venganza De Moctezuma La venganza de Moctezuma No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Estuvo rifadito, estuvo rifadito, papá Estuvo rifadito, estuvo rifadísimo Yo diría Me eché a dos en el aire Ya me siento feliz ¡A huevo! Y si tenemos team Es que me da miedo Me da miedo cuando somos dos Porque si los dos morimos ya valió Aunque lo que mejor hubiera hecho Me hubiera cubierto nada más ¡Salud, por cierto! A ver qué pasa Sin miedo al éxito, papá Que ellos marquen, que ellos marquen Ya marcaron, perfecto Vamos a caer donde marcó La leyenda que deja su hostazo Gracias, mi leyend Thank you so much, bro Homie Thank you so much, homie ¡No mames! ¡Ábrete para caídas! ¡No mames! ¡Ya acabo de caer! ¡Ya me quieren matar! ¡Qué pedo! Ok, aquí también está un compi Ya no estoy tan solo Ya no estoy tan solo ¡Ah, chinga! Ojo, aventar una de esas madres Que son como señuelos Tengo miedo ¡Me están cazando! ¡Ah, no! ¡Están cazando a la leyenda! ¡Leyend, ¿dónde estás? ¡Madre mía! ¡Qué es allá, compañero! ¡Voy por ti, leyend! ¡I got you, homie! Están aquí, están aquí, están aquí ¡No mames, no mames! ¡Del otro lado también! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Soy el único con vida, soy el único con vida! ¡Tengo que resistir, tengo que resistir, tengo que resistir nada más! ¡Vamos a resistir, vamos a resistir en lo que reaparecen! ¡Siete segundos, siete segundos, siete segundos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¡Listo! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahora sí me sudó el aniceto, eh! Yo ya me hacía echándome unas, unas... Unos pomitos con... Con Maradona ¿Qué, Maradona? ¿Y qué pasa, bro? ¿Cómo estás? ¡No manches! ¡De bien! ¡Si no voy a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames, se echó a todos! ¿Cómo le... ¡Oh, shit! ¡No mames, la cagué! ¡No hubiera salido, no hubiera salido! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que resistir! ¡Siete, seis, cinco! ¡No mames, ahí venían, ahí venían! ¡No, nos cae toda la pinche squad! ¿Alguien vivió? ¡Nadie vivió! ¡No, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡Tuvo buena, tuvo buena! ¡No manches! ¡Se tumbaron a todos abajo! ¡Literal, ese cabrón! ¡¿Qué arma era?! ¡Ni siquiera pude fijarme! ¡Tengo que checar las armas meta! ¿Ahorita? No, ahorita ya no me da tiempo de cambiar Tengo que la siguiente partida cambiar Porque, neta, ahorita siento que las armas que traigo Bueno, ya cuando me pongo mi equipamiento Están dos, tres, pero... No sé, algo le falta, algo le falta ahí de magia Algo de pinche poder Porque, neta, no siento con tanto pinche flow Así como esos brothers que le vas a ganar ¡Toma, toma, toma, toma lo tuyo! Y ya O sea, ¿no? A ver, un momentito Vamos a ocupar esto Voy a hacer algo, chicos Nadie se mueva Me morí, cabrón Todo por tu culpa, Pixelito Me pusiste nervioso, güey Grandísimo Grandísimo animal Me estoy muriendo No mames Un segundito ¿Dónde está? Lo tengo actualizado acá Ya empezó, ya empezó, ya empezó Ahorita vamos a bajar a romper nalgas Nada más puedo matar bien verga Pero en el inicio Ya después como que no Ahí voy ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, Dios mío! No mames Se lo fundaron al carnalito Apenas tocó el suelo ¡Ay! ¡Madres! ¿Qué está pasando? No, ni madres A ver Eso me suena a hacks No, no, no Es legal, es legal, es legal Pero neta te mata bien rápido Yo me tardo, les disparo Y no les hago ni madres Parece que traigo chícharos Para disparar Traigo guisantes, garbanzos O algo así ¡Saltale, hijo! Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ya, 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 ya Ya manquéamos suficiente Ahora sí se viene lo chido Ahora sí se viene lo chido Lo jugoso Lo buenardo Así con harta carnita Y harta lechuga Dos rambos Un alguito medio rarito Y el otro vato Así bien pinche hardcore ¿Dónde vamos a caer? Ustedes marquen Ustedes conocen más esta mierda Vamos a ver ¿Nadie ha marcado? Vale, nos lanzamos Nos lanzamos Lanzamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos en chinga En chinga, en chinga Como si nos viniera persiguiendo ¡Ah! No, ya la cagué Ya la cagué ¡No, no, no, no! Caí, no caí Eso La tiné Vamos, vamos, vamos Armas, armas, armas Armas, armas Armas, armas, armas Armas, armas No hay nada, no hay nada Para arriba, para arriba, para arriba Corre gordito, corre gordito Corre gordito, corre gordito ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! A ver